Buenas tardes, estimado público que nos acompaña en la segunda jornada del primer seminario internacional de economía y control de las finanzas públicas IAEN 2022. El IAEN, la Universidad de Postgrado del Estado y el doctor Patricio Aro Ayerbe, rector de la institución, les da la más cordial bienvenida a esta universidad. Compartimos con ustedes nuestra alegría al estar celebrando nuestras bodas de oro a propósito de los 50 años de creación del IAEN. Agradecemos por acompañarnos en este espacio de debate académico profundo y de análisis crítico acerca de los logros y avances de la economía y el control de las finanzas de la administración pública. Este evento ha sido organizado por la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Mi nombre es Daniela de la Cueva, su presentador en el evento del día de hoy. En este segundo día, las ponencias se centrarán en el análisis de las finanzas públicas y desarrollo económico. Para la presentación de ponentes y metodología del evento, dejamos con la palabra al Magister Leonardo Santos, docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Por favor, Magister Santos. Quienes hacemos la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Hemos programado el primer Congreso Internacional de Economía y Control de las Finanzas Públicas por el quincuagésimo aniversario institucional con la participación de varios expositores nacionales e internacionales. Cabe resaltar que el objetivo de este evento es generar un espacio de debate académico profundo y de análisis crítico acerca de los logros y avances de la economía y el control de las finanzas públicas. Para quienes no pudieron participar en este evento el día de ayer, les ponemos en contexto que recibimos en esta sala virtual la presencia del PHD Miguel Abel Souto de la Universidad Santiago de Compostela, quien nos deleitó con su conferencia Blanqueo de Dinero, COVID, Economía y Control de las Finanzas Públicas. Adicionalmente, nos acompañó el PHD Pedro Piedra de la Universidad de Medellín con una disertación interesante por su relevancia entre políticos y criminales, orígenes y dinámicas de la corrupción política en Colombia. Tuvimos la presencia del PHD Richard Villagómez, experto penalista con su ponencia Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica en el Lavado de Activos. Nos acompañó el Magister José María Saldunvide, experto académico en temas de auditoría, quien nos hizo una remembranza del control del riesgo de fraude, visto desde la perspectiva del ente del control, la Contraloría General del Estado. Y por último, tuvimos en esta sala a la Magister Cintia Catota, directora de Activos Fijos del Ministerio de Economía y Finanzas, con su ponencia Convergencias a Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público y su importancia en el control de bienes. Cada una de estas ponencias permitieron poner de relieve la importancia del control de las finanzas públicas bajo el contexto de la austeridad y restricción del gasto dentro de una economía escasa de ingresos. Se analizaron las perspectivas jurídicas y administrativas del control de las finanzas públicas. El día de hoy se analizarán temas relevantes del presupuesto general del Estado, las finanzas públicas, el desarrollo económico, la banca nacional e internacional, la inclusión financiera y las finanzas populares y solidarias. Para ello, contaremos con la directa presencia del PHD Igor Carneiro con su exposición magistral sobre el financiamiento externo, perspectivas desde las instituciones financieras internacionales. Tendremos un video preparado por el PHD Andreas Berman desde la Universidad de Zurich sobre la relevancia económica de la contabilidad gubernamental. Adicionalmente, contaremos con la presencia del Magister Roberto Romero, presidente del directorio de CONAFIP, quien nos hablará sobre el rol de la banca pública en el fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Adicionalmente, estará con nosotros la Magister Catalina Pasos, integrante de la Junta de Política y Regulación Financiera, quien nos pondrá en contexto la ecuación por ella denominada entorno regulatorio adecuado, más inclusión financiera, igual mayor bienestar económico. Y cerraremos este magno evento con la participación del economista Olga Núñez, subsecretaria de presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, quien nos hará una referencia del presupuesto general del Estado en el marco de las finanzas públicas. Esperamos que este evento sea de su total agrado y que logremos cubrir las expectativas que han generado alrededor del mismo. Con ustedes, el doctor Pochun Lee, docente de nuestra escuela, quien será el moderador de esta jornada del conocimiento. Bienvenidos. Sí, muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos. Buenas noches en otros lados del mundo. Bueno, la metodología de las ponencias es muy simple. Los panelistas tendrán entre 15 a 20 minutos para dar su exposición. Mientras tanto, el público presente puede enviarnos sus preguntas a través del chat del Zoom. En la opción, creo que si lo ven, está más abajo a su derecha, por la mitad. Y sería eso. Nosotros responderíamos a dos o tres preguntas interesantes que tenga el público y continuaríamos de esa manera al próximo. Cabe también que yo haré las presentaciones de nuestros panelistas. Empezamos con la presentación del PHD Igor Carneiro. Igor Carneiro es un economista de desarrollo internacional con más de 22 años de experiencia con instituciones como el Banco Mundial, las Naciones Unidas y en el sector público y privado. Se caracteriza de alguna manera, creo que es un gran motivador porque arma también equipos líderes, en desarrollo para soluciones integradas para diversos clientes y países. Tiene una amplia experiencia en cooperación internacional, desarrollos de programas basados en resultados, promoción y capacitación para el desarrollo y evaluaciones económicas financieras. Ha trabajado en el Banco Mundial, en el Fondo Internacional Agrícola de la ONU, FIDA, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, PMA, la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, FAO, así como programas internacionales de gobierno. Igor también coordinó varios proyectos nacionales e internacionales a gran escala en infraestructura, agua, saneamiento, energía, transporte, desarrollo rural e industrial, así como ciencia y tecnología, siendo responsable del diálogo de políticas, coordinación de eventos de alto nivel, en partes interesadas, etc. Igor tiene un Ph.D. en política pública y administración, un MBA en finanzas, una maestría de ciencias en administración estratégica, otra maestría en desarrollo humano. Bueno, es fluente en cinco lenguas y yo le puedo confirmar que es verdad eso. Por modestia tampoco lo ha dicho, pero en el 2020 el World Food Program ganó el Premio Nobel a la Paz, del cual también Igor comparte ese premio. También ha visitado más de 140 países justamente para armar estos equipos especiales para el desarrollo. Y un gran amigo desde la escuela y el colegio, es mi honor presentar a Igor Carneiro. Doctor, bienvenido a usted, Ayaén. Buenas noches, buenas noches a todos. Gracias por la querida introducción. Es un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias también al maestro León dos Santos. Nos gustaría mucho felicitar a Ayaén por sus 50 años. Es un gran marco. Y que vengan 50, 100, 150 todavía más. Entonces, todavía están muy jóvenes, pero ya he leído que han hecho muchas cosas. Entonces, le agradezco más una vez por esa invitación. Es un gusto, una satisfacción estar con ustedes de acá de Brasil. Y bueno, empezamos. Yo voy a hacer una parte más conceptual ahora. Y después entramos un poquito más en una cuestión más práctica. Sobre qué sería necesario para países como Ecuador. Yo voy a dejar justamente el ejemplo de Ecuador. Para obtener mejores financiamientos externos. Y bueno, como sabemos de muchas partes del mundo, las instituciones financieras internacionales, las IFIs, yo voy a llamarlas ahora así, desempeñan un papel extremadamente importante en programas de desarrollo social y económico de las naciones con economías de desarrollo. Este rol incluye en su asesoramiento sobre proyectos de desarrollo, financiándolos y existiendo con su implementación. Bueno, las IFIs son caracterizadas por sus calificaciones de AAA credit bonds en el sistema financiero internacional. y en amplia embresía en los países preestatarios y donatales. Cada una de esas instituciones. Yo perdón, yo tengo un poco de gripe, entonces debe ser cuando voy a tomar agua. Pero bueno. Cada una de esas instituciones opera de forma independiente. Pero sin embargo, todas comparten los siguientes objetivos. Podemos reducir la pobreza global y mejorar las condiciones y estándares de la vida de las personas. Apoyar el desarrollo económico, social e institucional sostenible, o sea, la agenda de renta. Y proveer la cooperación e integración regional. Entonces, las IFIs cumplen esos objetivos por préstamos, créditos, subvenciones a gobiernos nacionales y subnacionales. Yo voy a hablar un poquito más de eso. Dicha financiación generalmente está vinculada a proyectos específicos que se centran en el desarrollo económico y socialmente sostenible. Las IFIs también proporcionan asistencia técnica y asesoramiento a sus prestatarios que realizan amplia gama de investigaciones sobre el tema de desarrollo. La agenda 2030. Y estas oportunidades de contratación pública, en la que el financiamiento multilateral se entrega a un gobierno nacional para la implementación de proyectos, cada vez presten más a actores no soberanos garantizados, o sea, no al gobierno federal, pero sí también a gobiernos subnacionales o sector privado. Eso es importante porque en países, por ejemplo, como Brasil, que tiene estados, somos 26 estados, y un estado puede ser mayor que algunos países. Y todavía más importante, yo voy a hablar de la cuestión del sector privado. Además, percebemos que el sector privado va a cumplir un papel muy importante en apoyar al público en las PPPs y demás para el gap, para la fecha de financiamiento internacional. Entonces, desde que el Banco Mundial y el Foro Monetario Internacional se lanzaron en Bretton Woods a casi 80 años, los bancos regionales de desarrollo de juez, como el BID o el ISDP, la economía ha sufrido una transformación en diversos aspectos. Se han producido transformaciones estructurantes en el papel de las EFIs de alta importancia para la arquitectura financiera internacional. ¿Cuáles son esos dos cambios principalmente? Bueno, primero, que la globalización ha progresado mucho en los últimos cinco años. Esto implica que el comercio exterior y el capital privado ahora desempeñan un papel mucho mayor que el desarrollo económico de que nunca. En segundo lugar, el mal desempeño de los modelos estatísticos de desarrollo tan popular en el pasado llevó a un reexamen de papel del Estado. O sea, cada vez se motivó un fuerte cambio hacia los enfoques privados y basados en el mercado. Como resultado de esas transformaciones, el sector privado y las finanzas internacionales privadas han convertido en agentes principales de desarrollo económico. El Estado todavía será siempre el catalizador, será siempre el jefe del proceso de cambio. Pero cada vez más se percebe que los estudiantes se van a tomar un papel. Entonces, un nuevo entorno económico, la importancia de las EFIs, la ayuda bilateral, como fuentes de fondos, ha disminuido. Los flujos privados están aumentando y los flujos oficiales de apoyo están limitados. Es simple por eso. Hoy sabemos que la brecha para cumplir las lacunas de financiamiento, por ejemplo, en infraestructura, solamente en América Latina, la brecha es más del 6% del PIB regional. O sea, un empréstimo internacional no va a cubrir ni un por ciento de eso. Por eso necesitamos cada vez más esa arquitectura de los actores internacionales junto con el instituto privado. Bueno, el colapso de la economía es planificada centralmente. Eso ha pasado mucho en los años 80 y 90. Y el desempeño de las deficientes de las economías en África, en América Latina, en Medio Oriente, ha llevado a un pensamiento nuevo del papel del Estado en el desarrollo económico. O sea, las condiciones para que un sector privado fuerte sea desarrollado es extremadamente importante. Yo les voy a presentar eso un poquito más de forma práctica en un rato. Pero la importancia de los FIs como fondo ha disminuido. Eso es importante. Pero igual tiene su papel. Lo que pasa es que para lograr esos objetivos, las IFIs pueden ayudar a los gobiernos a crear las condiciones para el tipo correcto de crecimiento orientado al mercado o pueden convertirse en inversionistas participantes, trabajando con el sector privado para expandir y mejorar los flujos de capital privado. Eso es lo que ha pasado cada vez más. Yo veo en el Banco Mundial, yo veo en el BID, yo veo en todos los bancos internacionales. Y bueno, el primer objetivo tiene un rol más tradicional de la IFI, del financiamiento, porque implica promover la estabilidad macroeconómica y garantizar la proyección de infraestructura física, institucional, legal y regulatoria necesaria. Eso es importantísimo. Sin esta infraestructura física, institucional, legal y regulatoria, el sector privado no se puede desarrollar y los fondos, los investimientos internacionales no van a venir. Estos conceptos son cruciales para la inversión, el crecimiento, la participación, el crecimiento requiere una disposición adecuada para la salud, la educación, una vez que mejore el crecimiento en sí. O sea, el alivio de la pobreza, sin embargo, pide más que fomentar la participación. Por eso tenemos el segundo objetivo, que es la estructura, que cada vez vemos más, la estructura de PPP, donde el gobierno prepara una inversión, un proyecto, y el inversor internacional viene más para garantizar, el sector privado viene para ahí sí implementar y acrecentar el financiamiento. Pero bueno, en el pasado el FMI, el Banco Mundial, las IFIs regionales, han desempeñado un papel importante para el establecimiento de la estabilidad macroeconómica, la asistencia a la reforma fiscal, legal, sectorial, protección contra chocos internacionales. Solamente esa cuestión de chocos internacionales podría hablar por dos horas, pero no es la cuestión acá. Y también la creación de una red de seguridad social para prestación de, basada en políticas. Entonces, eso es el gran papel de las IFIs para el financiamiento internacional. Al reconocer que habrán proyectos importantes, especialmente en la cuestión ambiental y infraestructura, serán necesarias las garantías soberanas, las IFIs deben respaldar esa resolución. Pero ¿cómo funciona ese financiamiento? El modelo financiero básico de una IFI es aprovechar los recursos de capital a través de la emisión de deuda para proporcionar préstamos a condiciones mucho más favorables del mercado financiero internacional. Yo no voy a entrar en los detalles del porcentaje, el libro, etcétera, pero la cuestión es que las IFIs utilizan su capital para avanchar mucho más la emisión de los bonos altamente calificados, los AAA bonds y otros títulos de deuda. Y con eso puede ser los préstimos, los grants, la subvención a los países. Pero lo más interesante es que no solamente es el financiamiento. Normalmente, más allá de la financiación, las IFIs también ofrecen un conjunto de servicios no financieros. Normalmente la generación y función de conocimiento, el intercambio de países, los proyectos que ya funcionaron en otros países. Eso lo hago yo bastante, o sea, coger lo que pasó bien en un país y replicar, adaptar a otros países. Y hay todo un intercambio de conocimiento y generación de conocimiento junto con grants que los países necesitan pagar. Y eso le puede hacer, nosotros llamamos un piggyback strategy, o sea, puede darle muchos años de estrategia a un país. Eso le pasa mucho a los países menores, donde, por ejemplo, un proyecto de Ecuador, él se puede prestar de todo su conocimiento a otros proyectos, no sé, en energía o agua de otros países y replicarlo en Ecuador, no haciendo los mismos errores que los países anteriores han hecho. Pero, bueno, hablando un poquito más práctico, yo hablé un poco de la cuestión aquí. Yo solamente quería decir que otro papel importante del financiamiento externo entra en la cuestión anticíclica. Entonces, mientras los préstamos de gobierno internacional al sector privado son pro-cíclicos, los préstamos de FI son contra-cíclicos. O sea, esta contra-ciclicidad se explica por la demanda y consideraciones secundarias de suministro. Además de llenar las brechas financieras durante la desaceleración económica, cuando los mercados de capitales normalmente privados están más estrictos, esas iniciativas contra-cíclicas son parte de los mandatos de los IFIs. Entonces, hay siempre un mandato de apoyar a los países en desarrollar la Agenda 2030, empresarial, especialmente cuando los países ahora, en el mismo post-COVID, muchos países están con su inflación alta, están desacelerando sus economías. Esas prevenciones, subvenciones y préstamos del financiamiento internacional ayudan mucho. A mejorar la capacidad institucional de los gobiernos para formular y implementar mejores políticas públicas. Y son clave para establecer las condiciones que traen el capital privado a la profesión de operación de la infraestructura pública. O sea, de una reducción futura, que yo veo las IFIs cada vez actuando más. Si hay una cosa que yo veo todo el tiempo, es cómo un especialista puede hacer un proyecto donde el sector privado esté incluido. Entonces, yo voy ahora a la parte más práctica, rapidito. Yo sé que el Banco Mundial ahorita mismo aprobó un préstamo de 700 millones para Ecuador. Este financiamiento es para apoyar los esfuerzos del gobierno para mitigar el impacto de la crisis de COVID y fomentar el crecimiento, la inclusión, la creación de empleos y la resiliencia climática. La operación aprobada es el primero de los tres préstamos que permitirán al gobierno ecuatoriano continuar su política para abordar los desafíos estructurales, para lograr la sostenibilidad fiscal, promover la creación de empleos y proteger la población más vulnerable. O sea, prácticamente todos los proyectos de financiamiento internacionales van a tener esa estructura. Y claro, fortalecer el desarrollo de bajo carbono. Esa es la cuestión climática, es una cuestión extremadamente importante para todas las IFIs. Yo voy a compartir muy rapidito acá con ustedes, déjame ver acá la share screen, para que tengan una idea. Por ejemplo, ahora les digo yo, si yo fuera un especialista ahora, ya, de Banco Mundial, de BID, y yo voy a hacer un préstamo. Entonces ahora Ecuador tiene la tarea de qué necesito hacer yo para coger más, para conseguir lograr más financiamiento internacional. Entonces, lo que hace un especialista, un técnico, un gestor de proyecto de Banco Mundial, es justamente analizar todos los dados que ya tiene sobre el Ecuador. Entonces nosotros teníamos bases de dados extremadamente detalladas sobre los países. Acá es la base de datos de Ecuador. Ahora Ecuador ya tuvo 103 proyectos. Acá yo estoy usando el ejemplo de Banco Mundial. solamente el BID, que es la parte pública, no el IFC, que es la parte privada. Entonces, ahorita mismo le está hablando, acá está el primer proyecto, de un proyecto de 700 millones de dólares para Ecuador, con la cuestión de recuperación resiliente y verde. Entonces nosotros, como un especialista, lo que le va a hacer es mirar a todos los dados micro, macro, económicos, sociales, ambientales de Ecuador. Tenemos los dados, trabajamos con los países para conseguir los dados. Los dados tienen por tema, tienen por SDG, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y yo mirando a todos esos dados, voy a empezar a tener una idea de dónde puedo emprestar plata para Ecuador. Entonces yo tengo acá los proyectos, todos los que fueron aprobados, a dónde este proyecto está ayudando, y yo tengo los sectores, los temas, porque necesito trabajar con la Agenda 2030. Si yo veo que mucho financiamiento, bastante financiamiento se va a una área y no a la otra, yo necesito hacer un ajuste acá. Y por fin le estaba diciendo, cada vez más, cada vez más los institutos, las instituciones financieras van a encontrar un design, un diseño de un proyecto donde el sector privado esté cada vez más actuante. Eso es nuestro mandato ahora, y nuestro mandato es siempre incluir el sector privado. Entonces vamos a ver por qué el sector privado ya no está haciendo su papel de cumplir este financiamiento. Y el Doing Business es el principal informe que nosotros trabajamos en la comunidad cuando el tema es el sector privado. Son 190 países. Hoy Ecuador está en la posición 129. O sea, hay bastantes cosas que hacer para trabajar. El score de 57.7. Son 11 categorías de análisis y acá hay un puntaje para cada una. Lo que pasa es que para que Ecuador logre más financiamiento internacional, él tiene que demostrar que está haciendo su tarea. ¿Cómo? Bueno, primero mejorando acá estas estadísticas que estaba diciendo, sociales, económicas, ambientales. Esa es cuestión del gobierno. También está mejorando el ambiente para el sector privado. O sea, eso es tremendo importante. Y eso puede venir de la academia. Esto ahorita lo que estamos haciendo ahora son seminarios que le demuestran lo que puede hacer el Estado o el sector privado para trabajar en dónde. Entonces acá dice, mira, empezar un negocio, los permisos para construcción, la electricidad. Esos son todos indicadores que necesita trabajar para que cada vez más Ecuador pueda lograr posicionarse delante de otros países y lograr más el préstimo. Entonces acá es un detalle de los scores de 19-20. Entonces Ecuador subió algunos puntos, cayó en otros. Pero otro punto extremadamente importante para encerrar acá es la cuestión del riesgo. Siempre que una operación va a ser hecha, una nueva operación, los equipos de BID, de Banco Mundial o lo que sea, van a hacer un análisis muy criterioso de la operación. Esto no es una matriz de riesgo para el país, es para la cooperación, para el proyecto. Pero es muy importante, por ejemplo, si digo que la cuestión política o de gobernanza no está yendo bien, la probabilidad de lograr este empréstimo es mucho menor. La cuestión macroeconómica, los procesos financieros son extremadamente importantes. Entonces hay mucho financiamiento internacional para mejorar la capacidad institucional en procesos financieros. ¿Por qué? Porque futuros proyectos van a ver, mire, Ecuador lo hizo bien, lo mejoró sus condiciones, mejoró sus datos y ahora sí podemos emprestar más plata porque tienen todos sus sistemas, tienen la capacidad institucional instalada y sí podemos emprestar más plata para Ecuador. Entonces yo veo que los próximos años Ecuador va a recibir algunos millones, por lo menos unos 3 billones o mil millones de dólares del sistema internacional. Pero si no hace su tarea de casa, de desarrollar el sistema, de desarrollar la arquitectura financiera del país para que el sector privado asuma cada vez más ese papel, ese rol de cofinanciador, llegará a un punto que el sistema internacional va a decir, mira, no podemos más emprestar, entonces ustedes tienen que trabajar más con ellos. Yo voy a terminar por acá porque yo sé que el tiempo ya se está, ya probablemente ya pasó y le agradezco a ustedes todos y me pongo acá a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Igor, por la excelente presentación. Del público tenemos dos preguntas. Una dice, ¿qué tan importante es tener buenas relaciones con los grandes accionistas de estas IFIs como el G7? ¿Pueden ellos abocar los casos particulares? ¿Es el lobby político importante? El lobby político siempre será parte del juego. Eso es básico. Es obvio, es obvio, porque mira, los préstamos, ahorita mismo vemos la cuestión que pasa en Europa. Todos los préstamos de las instituciones internacionales financieras se pararon para el país que empezó la guerra. Y se están yendo tremendamente. Ayer mismo salió la noticia que el Banco Mundial está buscando casi 3 billones de dólares para Ucrania. Eso es una cuestión drástica, una cuestión extrema. Estamos hablando de guerra. Pero lo mismo pasa el día a día. Yo veo todos los días, yo participé. Ahorita mismo, esa semana, están pasando los Spring Meetings de Banco Mundial y de FMI. Los Spring Meetings son la principal reunión del sistema de Bretton Woods para presentar lo que pasó durante el año y su estrategia para el próximo año. Ahí están todos los ministros de Economía de todos los países, de G7, etc. Ahí pasan las cosas. Entonces, sí, el lobby político es extremadamente importante. No es solo la única cosa, pero sí es importante para conseguir traer más investimientos financieros internacionales a su país. Porque él va a decir, el ministro de Economía es quien va a decir a los países, mira, nuestro país está mejorando y podemos recibir más financiamiento internacional. Entonces, el lobby político sí es fuerte. Excelente. Tenemos dos preguntas que son muy relacionadas. Una es, los casos de corrupción que existen en Ecuador condicionan los aportes de la cooperación internacional y cuáles serían las estrategias que debería tomar el país para subir del ranking que tiene el 129 actual. Mira, corrupción pasa en todos los lugares. Ya, no es una cosa, yo veo porque en los 140 países que me hiciste, yo siempre voy a los países y digo, ah, nosotros tenemos la corrupción, el extremo, no sé qué. Yo veo eso en todos los lugares. Brasil ahora también está increíble lo que pasa. Entonces, no es una especialidad de Ecuador. Pero sí es una cosa que impacta demasiado la cuestión de investimiento internacional. No solo el privado, pero el privado. Si el país no demuestra, viste ahí la matriz de riesgo, que corrupción está en cuestiones de estabilidad política, en gobernanza, en casi tres de los cuatro, de los nueve indicadores, por lo menos tres o cuatro, la corrupción impacta. O sea, si los equipos técnicos de las IFIs vean que el país en ese momento está pasando por una crisis de corrupción muy fuerte, eso va a impactar la probabilidad de un investimiento internacional llegar al país. Lo que hay que hacer es una palabrita simple, se llama transparencia. Transparencia es el nombre del juego. Cuanto más transparente el país demuestra que tiene sus cuentas. Entonces, nosotros en Brasil tenemos una iniciativa llamada el portal de la transparencia. Entonces, todos los custeos, todas las cuestiones de... Toda la plata pública tiene que estar ahí presentada en informes. Y hay muchas NGOs internacionales y nacionales que están ahí siempre verificando los dados. O sea, cuanto más el país presenta que está trabajando para una iniciativa de transparencia, eso es perfecto para traer más investimiento internacional, más investimiento privado, más investimiento de las IFIs, etc. Lo que puede hacer Ecuador, si no tiene la solución, es justamente llegar al Banco Mundial, al BDMI, y decir, mira, yo tengo este problema, ¿me puedes ayudar con una solución de países que han pasado por la misma cuestión? Y ellos mismos te van a ayudar, te van a decir, mira, el país A, B o C tuvo muchos problemas en el pasado y encontraron esas soluciones. Nosotros vamos a arreglar un intercambio de países con ustedes y les podemos presentar soluciones, sean sistemas, sean un nuevo ministerio de transparencia o lo que sea, para presentar a Ecuador, porque sí necesita mejorar las condiciones de corrupción. Excelente, y una breve pregunta que es la última. Claro. ¿Influye en algún punto la ideología política del gobierno de turno? ¿Perdón? ¿Influye en algún punto, de alguna manera, la ideología política del gobierno de turno? No, no. Eso es, eso... Te puedo decir que las teorías de conspiración que hace, si es un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, va a impactar, los préstamos internacionales, las instituciones financieras internacionales no se preocupan si es un gobierno de derecha o izquierda desde que esté haciendo su tarea de casa. O sea, está mejorando las condiciones del gobierno, está mejorando la transparencia, trabaja para la población. Es obvio que ciertos pensamientos políticos va a influenciar mucho la cuestión social, porque la institución financiera internacional tiene un 10 muy importante de la cuestión social. O sea, la agenda 2030, la agenda 2030 es una agenda social, ambiental, y dependiendo de donde el gobierno va, es obvio que a él no se preocupa mucho eso, se está más preocupado con la cuestión económica. Entonces, no es una cuestión que influencia directamente, pero si llega a un extremo, puede tener un impacto. excelente, excelente, muchas gracias, Igor, estamos atentos también a todo este campo de estudio, y te agradecemos mucho, vamos a seguir con la próxima ponencia. Yo que agradezco, una buena noche a todos, muchas gracias, fantástico. Gracias, fantástico también. Bueno, la próxima ponencia, la presentación es del doctor Andreas Bergman, él está en Suiza y por eso es que no nos pudo acompañar en vivo, creo que está 8 o 9 horas adelante, serían hoy 2 o 3 de la madrugada ahí, pero nos dio una excelente cortesía de darnos un video sobre el tema. El profesor Andreas Bergman es profesor en, es básicamente la Politécnica de Zurich en la Escuela de Administración y Derecho, tiene experticias e intereses de investigación en las finanzas públicas, especialmente en el manejo de las finanzas del sector público, y tiene un doctorado en St. Galen University en Inglaterra, también tiene un M.A., un Master of Arts en Lancaster University, tiene muchísima experiencia en proyectos que tienen que ver con finanzas, ha investigado profundamente también el caso latinoamericano, tiene más de 100 artículos publicados, la mayoría de ellos indexados, y sin más presentaciones, realmente el doctor Bergman ha sido muy generoso con su tiempo, en este caso no va a haber preguntas, ya que solo podemos esperar que estemos en sus sueños. Por favor, hacemos la presentación del doctor Andreas Bergman. Buenas tardes, soy Andreas Bergman, soy profesor de finanzas públicas de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich en Suiza. Es un gran honor de estar con ustedes en la apertura del primero Seminario Internacional de Economía y de Control de Finanzas Públicas del IAEN a través de esta reunión virtual. Voy a hablar sobre la relevancia económica de la contabilidad gubernamental. Eso es un tema muy importante para mí porque ya estoy trabajando desde hace siete años juntos con la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador, mejorando la contabilidad gubernamental. Y vamos a ver, estas mejoras van a ser muy útiles en el futuro para el diseño de las medidas económicas. Pero empezamos con el enfoque tradicional. Básicamente vamos a ver dos enfoques. Un enfoque tradicional, que es el enfoque en la integración de presupuesto y de contabilidad. Y el segundo enfoque es un enfoque más nuevo, que es el enfoque en el balance. Empezando con el enfoque en la integración de presupuesto y contabilidad, se puede constatar que eso es algo que ya ha sido implementado en el Ecuador hace más o menos diez años, durante una fase de 2007 a 2014. Es decir, sí, el país ya dispone de un sistema integrado de contabilidad y de presupuesto. Y también se produce con base en eso la estadística de finanzas públicas, que es un tercer elemento muy importante si estamos hablando sobre medidas económicas. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, en el presupuesto se toma la decisión sobre las medidas económicas de un periodo de un año, básicamente. Entonces, después el gobierno está implementando el presupuesto y está contabilizando los efectos de la implementación, los gastos, pero también las inversiones, por ejemplo, que se hacen en el país. Entonces, sí, es muy obvio que para la rendición de cuentas al final del ejercicio es muy importante tener una contabilidad que presenta la ejecución del presupuesto, que presenta cómo fueron implementados las medidas económicas que han sido definidas dentro del presupuesto y también, como ya mencioné, es muy importante preparar las estatísticas macroeconómicas con base en estos datos de la contabilidad y también tener en cuenta la estatística como parte de este sistema integrado. Como mencioné, eso es algo que ya está implementado en el país, ya está implementado en Ecuador. Y por eso pienso que sí, es un sistema que quizás permite algunas mejoras en el futuro, pero principalmente dispone de la integración entre presupuesto y contabilidad. Claro, se podría mejorar un poco la integración porque todavía el presupuesto es con base en efectivo y la contabilidad es con base en devengado. Pero solamente siete u ocho países a nivel global han logrado esta integración entre presupuesto con base en devengado y contabilidad con base en devengado. Entonces, la situación del Ecuador, que tiene un presupuesto con base en efectivo y la contabilidad con base en devengado, es una situación más común y es una situación bastante normal. Efectivamente, el gobierno del Ecuador ya ha implementado algunos elementos de devengado también en el presupuesto. Por eso no es un fuerte cambio, quizás es más un cambio que se puede realizar paso por paso para cada año ir un poco más hacia un presupuesto de devengado y así mejorar la integración de los dos instrumentos. También hay que tomar en cuenta que la estadística del Fondo Monetario también es con base en devengado. Entonces, esta es una tendencia que vamos a ver en todos los instrumentos de la gestión de finanzas públicas. Pero ya mencioné que existe un enfoque más nuevo y este enfoque más nuevo es el enfoque en el balance. Claro, para un enfoque en el balance se necesita un balance, se necesita una contabilidad gubernamental con base en devengado. Y sí, Ecuador ya tiene una contabilidad gubernamental con base en devengada a nivel de su gobierno. Entonces, sí dispone del elemento más crítico que se necesita para implementar este enfoque en el balance. Dispone de un balance. Claro, todavía hacen falta algunas pocas normas internacionales a implementar e incluso algunas que son importantes y que son muy relevantes como las normas sobre instrumentos financieros. Pero dentro de pocos años más, quizás un año más, ya va a tener una contabilidad con base en las NIC-SP, en las normas internacionales. Y entonces va a tener una imagen fiel del balance. Y ahora, entonces con esta imagen fiel, ya se puede definir una política fiscal o una política macroeconómica con enfoque en el balance. Este enfoque fue un resultado de varios estudios internacionales, estudios académicos, como estudios que también yo publiqué. Pero también estudios del Fondo Monetario Internacional que muestran que países que tienen un enfoque en el balance son más exitosos en sus políticas fiscales. ¿Por qué eso? Bueno, porque básicamente el enfoque en el balance es un enfoque adicional. No va a reemplazar el enfoque que vimos anteriormente de integración de presupuesto y contabilidad. Todavía hay que mantener este enfoque de presupuesto y contabilidad. Pero adicionalmente, se pueden definir medidas que son más diversas en este sentido, que ofrecen también medidas que son efectivas sin afectar el gasto. Y eso es un tema muy importante para el gobierno, porque, claro, en un país como el Ecuador, el espacio fiscal para incrementar gastos es casi cero. Entonces, es muy urgente buscar otras opciones. Y estas otras opciones adicionales se ofrecen a través del enfoque de balance. Porque se pueden definir también medidas económicas que no afectan al gasto, sino afectan al balance. ¿Y qué pueden ser? Pueden ser, por ejemplo, préstamos a las empresas durante la pandemia. Muchos gobiernos durante la pandemia no han hecho transferencias entre el gobierno y las empresas, sino han dado préstamos reembolsables después. Y en muchos casos reembolsables con interés. Entonces, es un enfoque que no resulta en un gasto, o por lo menos en la mayoría de los casos no resulta en un gasto. Claro, algunos de los préstamos se van a perder, pero la mayoría se van a reembolsar y por eso no resultan en un gasto. Otra opción es la reestructuración de deuda. Este es efectivamente algo que hizo el gobierno del Ecuador durante la pandemia muy exitosamente. Y entonces, eso es muy importante, que se reduce el pasivo. Otras opciones son garantías financieras. Bueno, garantías financieras pueden resultar también en un pasivo, pero normalmente este pasivo es mucho menos grande que el pasivo si se realiza directamente un gasto. Por ejemplo, si es una cuenta por pagar, por ejemplo, la cuenta por pagar resulta en una salida de recursos casi cierta. Garantías financieras normalmente resultan en una salida de recursos, pero no de 100%. Otras opciones es la compra, por ejemplo, de activos, de ventiladores durante la pandemia. Entonces, es una inversión en el futuro, es una inversión en hospitales que también se pueden utilizar después para otros pacientes que tienen otras enfermedades. Estaba hablando mucho de la pandemia, y eso para mostrar también los efectos macroeconómicos. Efectivamente, con base en un estudio fundamental internacional, casi la mitad de las medidas a nivel global fueron medidas con enfoque en el balance. Casi la mitad tenía enfoque en el balance. Claro, hay algunos países que incluso tenían un enfoque más grande en el balance, y entre ellos es muy importante mencionar, por ejemplo, Colombia, que tenía un enfoque como 60% en el balance y solamente 40% en el gasto. Incluso en otras regiones del mundo, por ejemplo, en el Medio Oriente, había gobiernos que tenían casi 80% o 90% de enfoque en el balance y solamente 10% en el gasto. Hablamos del Ecuador, un rático. En el Ecuador, claro, también había medidas con enfoque en el balance, sobre todo la reestructuración de deuda, que fue muy exitosa durante la pandemia. Tenía un enfoque en el balance. Pero había muy pocas otras medidas, hay que decir. Entonces, Ecuador es al otro extremo. Tenía solamente un porcentaje muy bajo de medidas en el balance. Efectivamente, conforme a la estadística oficial del FMI, fueron 0%, que no es verdad, porque efectivamente había medidas como la reestructuración de deuda, pero el porcentaje probablemente fue menos que 10%. Entonces, resulta que sí hay un potencial muy grande en el Ecuador de implementar medidas con el balance. Y claro, para implementar y definir medidas de balance, hay que conocer el balance y así volvemos a la contabilidad. Es muy importante que tenemos una contabilidad con base de vengado, pero también conforme con las NICCP, con las normas internacionales, para tener una información completa y fiable para definir estas medidas. Y entonces, ¿a qué sirve? Bueno, los estudios internacionales muestran que medidas con enfoque en el balance ofrecen un potencial adicional. Entonces, no es algo que va a eliminar el tema de gastos, por ejemplo, sociales, sino está ofreciendo una mejor opción adicional. Segundo, normalmente son medidas económicamente más sostenibles, porque no 100%, pero un porcentaje alto se va a reembolsar. No resulta necesariamente en una salida de recursos del gobierno. Y entonces, por eso son más sostenibles, incluso para las generaciones futuras que no tienen que pagar una deuda cada vez más alta. Espero que con eso les he mostrado que sí, hay dos enfoques muy importantes para hacer el vínculo entre las medidas económicas y la contabilidad gubernamental. El primer vínculo es la integración del presupuesto y de la contabilidad. Y el segundo es el enfoque en el balance cuando el gobierno define sus medidas económicas. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Bergman. Sabemos que está durmiendo ahorita, pero le enviaremos nuestros mejores deseos después de la conferencia. Hemos visto también que pueden utilizar esa función QIA, Question and Answers, si es que desean hacer seguimiento a las presentaciones de nuestros panelistas, que también parece una excelente interacción, y se mantienen el récord también. Así que les invitamos también a usar esa función, que en parte lo utilizaremos para la respuesta en vivo, pero si desean hacer un seguimiento a cualquiera de nuestros panelistas, pueden también escribir sus preguntas en esa función de QIA, al lado del chat. Muchas gracias. Continuamos. La siguiente ponencia es de Roberto José Romero von Buchwald. Espero que lo diga bien. Él es economista con mención en finanzas por la Universidad Católica del Ecuador. Máster en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Y máster en Dirección Comercial y Marketing por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especializado a escala nacional e internacional en ámbitos financieros y productivos enfocados en la economía popular y solidaria. Dentro de su trayectoria profesional, cuenta con una amplia experiencia en empresas nacionales y multinacionales de sectores financieros, banca pública, telecomunicaciones y salud. Desempeñando escenarios en áreas de gerencia, alta dirección, planificación estratégica, agendas de integración y desarrollo productivo. Y creación de alianzas estratégicas con organismos multilaterales. Se ha destacado también como expositor y conferencista en temáticas de política económica, desarrollo productivo de la economía popular y solidaria, análisis financiero con enfoque ecológico y social del Ecuador, macroeconomía, microfinanzas. Y hoy también es presidente del directorio de la CONAFIPS, que es un ente regulador de las finanzas populares y solidarias. Y por favor, economista Roberto, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Poe. Gracias por esa introducción y felicitaciones por todo el trabajo que llevan haciendo en la universidad. Voy a presentarles una presentación que hemos estructurado para este importante evento. En este momento, bueno, vamos a hablarles sobre el rol de la banca pública en el fortalecimiento de la economía popular y solidaria. Realmente este tema es apasionante y voy a comentarles primero que nos encontramos debajo del paraguas. El señor presidente de la república, Guillermo Lazo, ha establecido como estrategia de reactivación económica del Ecuador y esto es sumamente interesante porque quiero presentarles inicialmente quiénes son materia de el trabajo que lleva a cabo la CONAFIPS. Por ejemplo, los recursos que administra la corporación se enfocan en actividades productivas a través de la estrategia que tenemos con las cooperativas de ahorro y crédito, con las mutualistas, con las cajas de ahorro y crédito, con los bancos comunales. Nosotros entregamos recursos a través de créditos de segundo piso para que estas instituciones del sector financiero, de la economía popular y solidaria, generen créditos productivos. Para esas micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 80% del trabajo y el empleo de nuestro país. Aquí está José Bernal, socio de una cooperativa en la provincia de Azuay, que se dedica a procesar, a elaborar sombreros de paja toquilla que se exportan al mundo. Los famosos sombreros de Panamá, que son ecuatorianos en realidad, están en Europa y en todo el mundo y son construidos, elaborados en la economía popular y solidaria. También micronegocios como Jicas, que produce camisetas. Está también, por ejemplo, emprendimientos de mujeres que sacan copias fotocopiadoras. Empezó esta señora con una fotocopiadora al frente de una universidad y ahora tiene una empresa que tiene más de 250 copiadoras y hace, bueno, muchos trabajos de imprenta, etcétera. Y es un referente al norte del país. Y, por supuesto, micronegocios. Aquí está variedad de Smelani, que hace cintas, que hace calzado, que hace cordones para zapatos. En general, todos los micro y pequeños emprendimientos son financiados con créditos a través de las cooperativas de ahorro y crédito. Y un poco para dimensionar este sector en Ecuador y en Latinoamérica, que es muy importante, les quiero comentar sobre esta lámina. Nosotros, como Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, somos una institución financiera pública, somos un banco de segundo piso que le otorga los recursos a estas instituciones financieras de la economía popular y solidaria. Y estas instituciones crean, generan los créditos de primer piso productivos con recursos que son colocados en manos de sus socios. En el sector agrícola, en el sector productivo, en el sector de servicios, en el sector de la producción. La corporación tiene cuatro productos estrella, que son los créditos de segundo piso. Tenemos un área de fortalecimiento y capacitación para estas organizaciones. Administramos fideicomisos y fondos de terceros. Y también tenemos un fondo de garantía. Nosotros nos podemos convertir en garantes solidarios de aquellos socios que necesitan un colateral para acceder a un crédito productivo. Esto es sumamente importante y me encanta la presentación que hizo el doctor Igor Carneiro, porque ya me van a entender, tenemos una relación con organismos multilaterales sumamente estrechas y es espectacular la presentación que hizo, porque lo he vivido y además hemos traído a tierra eso que parece que es inalcanzable, que está en la gran nube internacional. La hemos ejecutado en Ecuador. Es viable. Yo voy a ser un poco más práctico dándole rostro a toda esa ciencia que el doctor Igor comentó. Hoy en día existen 481 cooperativas de ahorro y crédito en el país y a pesar de la pandemia tuvieron un crecimiento en febrero del 2022 versus el año pasado, un crecimiento de 8% en sus certificados de aportación. Detrás de cada certificado de aportación hay un socio de una cooperativa de ahorro y crédito. Y por supuesto es un valor muy significativo en Ecuador debido a que en Ecuador, bueno, somos 17 millones y medio de ecuatorianos. Entonces, una participación a este nivel demuestra que hay una profundización en el servicio muy relevante. A pesar de la pandemia, los activos del sector crecieron en un 22%. Esto significa más de 22 mil millones de dólares y su cartera creció al 21%. Ya la cartera del sector está en 15 mil 400 millones de dólares y los ahorros, los excedentes que este sector ha producido y ha absorbido en sus depósitos creció en un 23%, que son más de 17 mil millones de dólares. Realmente esto es espectacular. ¿Por qué? Porque este sector ha sido resiliente y se ha adaptado a pesar de la pandemia. Se ha reinventado y sigue generando muchas oportunidades de empleo y trabajo en el país. Tienen más de 4 mil puntos de atención en el país. La densidad de atención es bastante importante. Ahora, la corporación, un poco como elemento, como participante del mercado en la reactivación económica, ha sido interesante durante el 2021. Ya que la propuesta inicial, cuando el señor presidente Guillermo Lazo tomó la posta como presidente, tenía una meta de colocar 240 millones de dólares en la economía ecuatoriana. Esta meta se incrementó a 300 millones de dólares en la primera reunión que tuve con el señor presidente de la República. Y alcanzamos a superar la meta llegando a 347 millones de dólares. Durante la pandemia, este sector ha logrado gestionar, hemos logrado colocar nosotros más de 600 millones de dólares en créditos productivos. Ahora, es muy interesante visualizar que como institución financiera, que es la corporación, en este momento tenemos un 71% del market share en Ecuador. Competimos con otras instituciones privadas también, públicas y del sector financiero. Y nos hemos convertido en la primera fuente de recursos eficientes y además a más largo plazo. Y el doctor Igor me va a entender y todos ustedes me van a entender gracias a qué ventajas internacionales que hemos logrado atraer hacia Ecuador. Durante este periodo de tiempo hemos tenido la suerte de convertirnos en la institución que atiende al 68% de estas cooperativas de ahorro y crédito. Que manejan tantos activos en el país, de las 481 instituciones, pues 327 ya son clientes de la corporación. Y desde enero del año pasado hasta el mes de abril, hemos ya gestionado más de 470 millones de dólares en el país. Esto es bastante interesante porque hemos logrado fortalecer el fondo de garantía. Hay millones de dólares que hemos logrado colocar gracias a que nosotros nos hemos convertido en un garante solidario de muchos socios de las cooperativas. Y hemos obtenido una calificación doble a menos. Y esta siguiente calificación que vamos a recibir en pocas semanas estimamos que va a mejorar. Y esto, los indicadores de riesgo externo tienen muchas consideraciones, analizan muchas dimensiones, entre ellas la tasa de mora. Tenemos el orgullo de decir que internacionalmente hablando es un ejemplo de gestión. La tasa de mora que el sector tiene con la cartera que se encuentra colocada por parte de Conafips es de menos del 1%. Es de 0,000027%. Y ustedes que saben de indicadores internacionales, esta tasa de mora no creo que se repita en otras partes del mundo muy fácilmente. Y eso nos debe llenar de orgullo en el sector de la economía popular y solidaria porque este sector es serio, se ha adaptado y está realmente siendo ejemplo de una administración profesional y técnica. de los recursos que provienen de organismos multilaterales. Y esta es la sorpresa. Nosotros al ser un banco de segundo piso, no tenemos cuentas de ahorro, cuentas corrientes, no contamos con presupuesto general del Estado. Nosotros nos fondeamos de ese apoyo de los organismos multilaterales como son la CAF, que nos ha proporcionado un fondeo de 100 millones de dólares, por ejemplo, en el mes de diciembre del 2021. Y estamos en este momento gestionando 75 millones de dólares más en este año. El BID también nos proporcionó un fondeo de 93 millones de dólares. La agencia francesa de desarrollo, la cooperación italiana y todo lo que comentó el doctor Igor en su presentación, pues lo vivimos en carne propia. Y tuvimos un éxito muy interesante, muy interesante, con enfoques productivos, con un cruce general en todas nuestras líneas de fondeo, con temas de género, de inclusión financiera, de fortalecimiento de la economía violeta. Y, por supuesto, temas ambientales, protección del tejido ambiental, por supuesto, y la creación de empleo. Esto ha hecho que en negociación en este momento estemos con el BID negociando una de las primeras líneas de crédito especial para sus mejores socios internacionales. Quienes han tenido relación con los organismos multilaterales entenderán que tenemos una línea de hasta 300 millones de dólares CLIP. Esta línea CLIP nos han comentado nuestros colegas del BID que es una línea de crédito para sus mejores clientes a nivel internacional. Y en Sudamérica la corporación es uno de ellos y es uno de los primeros. Estamos introduciendo también estrategias para la electromovilidad, por ejemplo, para poder implementar soluciones novedosas en cuanto al cuidado ambiental. También vamos a hacer una de las primeras operaciones en Sudamérica y en Latinoamérica que trabajamos con el GCF, el Green Climate Fund, que nos ha otorgado una línea de fondeo de 50 millones de dólares. Con la CAF les comenté que también estamos negociando ahorita 75 más. Y la primera operación que va a hacer en Ecuador, el AIIB, que de pronto no es muy conocido en esta región. El AIIB es un banco de desarrollo asiático muy parecido al BID y nos ha otorgado una línea de 100 millones de dólares que a mediados de este año terminaremos de implementarla. Hemos recibido también apoyo con recursos no reembolsables técnicos, con asistencia técnica de las instituciones que pueden visualizar al lado derecho de esta lámina. Pero como tengo más buenas noticias, quisiera comentarles sobre los retos que tenemos a futuro en el 2022 y son primero sostener y mejorar nuestra calificación de riesgos, por supuesto, externa, porque es una carta de presentación que los organismos multilaterales también evalúan y califican. Porque la corporación está firmando directamente los convenios de endeudamiento con estas instituciones multilaterales y contamos con el apoyo del Ministerio de Finanzas, por supuesto, del Ministro Simón Cueva, de Julio José Prado como Ministro de Producción, del señor presidente y nos apoyan con garantía soberana. Una de las metas es que a finales de este año podamos negociar y emitir bonos verdes y sociales con el apoyo de la CAF y el BID. Ya nos están apoyando. Tenemos una certificación de gobernanza e inclusión financiera bajo la metodología y el apadrinamiento del BID. Esta calificación GIF no la tienen otras instituciones, al menos aquí en Ecuador, y somos los pioneros en tenerla. Esta es una carta de presentación como Ecuador sumamente importante. Otro de los retos es que tenemos que mantener dentro de nuestras operaciones de crédito siempre presente el tema de inclusión financiera. Es por eso que tenemos indicadores sociales muy positivos que son muy valiosos para los organismos multilaterales en cuanto a la colocación de los recursos con impacto social. Por ejemplo, hoy en día, casi el 50% de las operaciones de crédito se encuentran en manos de mujeres, de mujeres emprendedoras. Y el 25% de las operaciones de crédito están en manos de jóvenes emprendedores entre 18 y 29 años de edad. Retos adicionales, apalancados también con el fondo de garantía que permite que se haga una inclusión financiera hacia este nicho de mercado tan importante para la reactivación económica. Retos adicionales, fortalecer la economía violeta, fortalecer las finanzas verdes y sostenibles, el financiamiento de fronteras, el financiamiento de vivienda, de vivienda especialmente BIP y BIS de valores de 70 mil dólares hacia abajo, y el fortalecimiento, por supuesto, del fondo de garantía que estamos administrando, porque es una herramienta muy poderosa de inclusión financiera. La meta mínima para este año es colocar 355 millones de dólares en la economía popular y solidaria a través de nuestros productos y servicios. Y, por supuesto, hablamos de finanzas verdes y sustentables. El día de ayer tuvimos un gran evento de cierre de una gran primera etapa con las Naciones Unidas, con el PNUD, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hemos instalado un modelo SARAS, que es un modelo, es un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, que logra fortalecer las finanzas verdes con créditos que tengan siempre presente los riesgos ambientales y sociales para administrarlos y disminuirlos. Siempre con un equilibrio sustentable, tanto en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Por eso es que rescato mucho el mensaje del doctor Igor, porque tenemos que fortalecer a las empresas privadas. Tenemos que fortalecer que las actividades económicas sean sustentables, no solamente en lo ambiental. Es vital lo ambiental, pero socialmente hablando, tienen que ser inclusivos. Y los productos que esta economía genera tienen que ser inclusivos para que la demanda pueda absorber esos productos socialmente responsables y ambientalmente responsables. Hoy en día, podemos decir que hemos colocado 108 millones de dólares con el sistema SARAS con enfoque ambiental. Son 108 millones de dólares que ya se han colocado en la economía ecuatoriana con este enfoque. Y eso nos ha catalogado como una de las operaciones más importantes en Latinoamérica. Esto realmente tiene que llenarnos de orgullo como ecuatorianos, porque somos una de las operaciones más grandes, más importantes en Latinoamérica, por la implementación del modelo SARAS, por este enfoque y la importancia que le hemos dado. Y los organismos multilaterales están haciendo muchos proyectos a futuros. Se han dado cuenta que la corporación administra altos estándares profesionales y técnicos para poder alcanzar objetivos nacionales e internacionales. Y aquí tengo que hacer un reconocimiento muy especial. Con el apoyo de PNUD, hemos logrado instalar el modelo SARAS en 76 cooperativas de ahorro y crédito. Y hemos logrado conciliar con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria todo el aparataje de supervisión, monitoreo, que es favorable para que el sector siga creciendo. Tenemos un organismo regulador de supervisión sumamente eficiente. Creo que estamos en el mejor momento porque realmente nos está dando el escenario perfecto para que crezcamos en terreno fértil. Por supuesto, Biofin, junto con PNUD, el BID y la CAF, que nos están fondeando para crecer en créditos productivos. Y el GCF, que es un referente importante, financian estas actividades que la corporación lleva a cabo. Alrededor ven muchos íconos que representan a muchas de las cooperativas de ahorro y crédito que ya tienen modelos SARAS. Son 76 cooperativas de ahorro y crédito que han aceptado el reto y lo estamos alcanzando. Sin otro particular, me encantaría poder dar más noticias, pero el tiempo es bastante escaso y a veces cruel. Pero esto realmente debe hacernos sentir más orgullosos de ser latinoamericanos, ecuatorianos. Y por supuesto, un agradecimiento a los multilaterales que han confiado en ese plan estratégico que el gobierno nacional, el gobierno del encuentro, está ejecutando. Y no es promesa, está ocurriendo. Es una realidad. Muchísimas gracias. Espero haber cumplido prolijamente con el tiempo asignado. Bueno, empezamos rápido. Entonces, sí tenemos tiempo. Excelente, Roberto, la presentación. Tenemos varias preguntas. Algunas las voy a juntar porque son relacionadas. ¿En qué consiste la asistencia técnica por la cual cooperan los organismos internacionales? Es decir, desde la CONAFIRS, ¿en qué tipo de asistencia técnica dirigirá los fondos a la EPS? Y colateral, eso es, ¿cuál es la tasa de los créditos con multilaterales? Bueno, por un lado, hemos recibido estos recursos no reembolsables con asistencia técnica por parte de PNUD, de la CAF, de algunos organismos multilaterales. En especial, con PNUD y con CAF, los recursos fueron utilizados para instalar, para implementar dentro de nuestros procesos operativos, el sistema SARAS, que nos permite administrar riesgos ambientales y sociales. En la corporación y en 76 instituciones financieras de la economía popular y solidaria. Además, brindamos capacitación a las cooperativas de ahorro y crédito para que se implementen productos financieros verdes, para que podamos dar retroalimentación al sujeto de crédito con las buenas prácticas productivas en cada SIU, en cada objetivo de crédito, para que implementen en la vida real procesos que les permitan disminuir los impactos nocivos al ambiente y que se potencialicen los impactos sociales. Por otro lado, las tasas de interés y los plazos que la corporación ha logrado negociar con diferentes organismos multilaterales son diversos. Depende de la institución multilateral, depende del objetivo del crédito, pero se encuentran entre el 1 y el 3 por ciento. Y, por supuesto, son créditos que nos permiten utilizar esos recursos durante entre 10 y 25 años. Esto de aquí nos permite darle mucha rotación a los recursos y, por supuesto, el crecimiento que estamos obteniendo ha sido bastante positivo y es un ejemplo internacional. El BID va a publicar en poco tiempo incluso papers de buenas prácticas y experiencias en Ecuador. En ese sentido, todo esto ha sido gracias a un círculo virtuoso de equipo de trabajo. El Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Producción, la superintendencia. En este momento que nos acompaña como panelista la doctora Catalina Pasos desde la Junta de Regulación Financiera. Realmente hemos trabajado todos orquestados. Un verdadero encuentro. Las señales que estamos mandando al mundo en este momento son muy positivas y los números lo están reflejando. Gracias. Tenemos otra pregunta también. Las siguientes. Queremos extender que usen la función de QIA, ya que puede responder Roberto después de hacer esos seguimientos. Por el tiempo creo que solo escogemos algunas preguntas estratégicas, pero él le podría responder a través del chat de QIA. Por favor, si es que utilizamos la función para las preguntas. Las siguientes. ¿Existe algún tipo de medición o algún indicador en el que se pueda conocer qué porcentaje de esos créditos han sido productivos? ¿Y cuál de ellos no han logrado cumplir sus metas y con ellos se haya generado que no puedan cumplir con las obligaciones de crédito adquirido? Bueno, tenemos muchos indicadores. El ciento por ciento de los recursos que administra la corporación se enfocan hacia créditos productivos, tanto para el sector productivo, comercial o servicios, para el sector de actividades rurales o actividades en el sector agropecuario o en el sector de producción, comercio, etc. Atendemos todos los sectores productivos con la estrategia de hacer que las cooperativas de ahorro y crédito aprovechen su especialización propia de cada cooperativa de ahorro y crédito que atienden muy estrechamente a sus comunidades. La penetración y la cercanía que tienen estas instituciones financieras es de vital importancia porque trabajan de la mano con sus socios. Y por otro lado, los indicadores, por ejemplo, de recuperación de cartera que tenemos arrojan un indicador muy positivo porque nos damos cuenta de que la mayoría de todos estos proyectos de inversión, estos créditos están teniendo éxitos porque la tasa de mora es sumamente baja, es sumamente baja. Y el doctor Igor y todos ustedes que tengan conocimiento de las tasas de mora internacionales pueden dar fe que una tasa por debajo del medio por ciento es una tasa sumamente saludable. Y el sector en sí mismo, los pasivos, es decir, los excedentes que los socios, las cooperativas están teniendo, les han permitido ahorrar. Es por eso que se ve una tasa por encima del 20 por ciento del crecimiento en los pasivos del sector que les ha permitido ahorrar. Significa que macroeconómicamente hablando, los indicadores reflejan un crecimiento y un éxito de estas actividades productivas. Ah, perdón, doctor Pop, además de que somos la institución más auditada que puede haber, tenemos auditoría interna bancaria, tenemos auditoría gubernamental por cada fondeo que cada organismo multilateral nos otorga. Tenemos un auditor más que suelen ser las firmas auditoras más grandes del mundo que avalan que los recursos estén siendo utilizados de manera correcta. Y en eso sí, no me dejan mentir. Entonces tenemos una relación de control espectacular, más de 15 auditores externos, ¿no? Sí, o sea, como decía Igor y otros panelistas, transparencia es fundamental en estos fondos. Correcto. Muchas gracias. Va a haber unas preguntas, Roberto, si desea responderlas a través del chat en esa opción de QIA. Pero vamos a continuar ahorita con la siguiente panelista. Encantado. Tenemos el gusto de tener a, ya me puse nervioso. Es que es un gran nombre, o sea, realmente es importante en el mundo de la regulación financiera. Tenemos a la economista Catalina Pazos Chimbo. Es presentemente, fue posicionada como miembro de la Junta de Política y Regulación Financiera y nombrada presidente subrogante de la misma. Es máster en administración de empresas con especialización en finanzas, es graduado con honores por la Universidad de Oklahoma Christian University en Estados Unidos. Adicionalmente se graduó del diplomado en la inclusión financiera de la CAF, diplomado de Women's World Banking and Diversity Program for Regulators en Seth Business School University de Oxford y del Programa de Técnicas de Desarrollo de Mercados de Valores en el Instituto Internacional de Comisión de Valores de Estados Unidos, el SEC. Asimismo se graduó con honores del diplomado en Mercados Valores en la Universidad del Pacífico y hizo sus estudios de tercer nivel en la PUSE, en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una amplia experiencia profesional de 28 años, tanto en el sector público como en el privado, y en enseñanza universitaria sobre temas relacionados con finanzas, técnicas bursátil, análisis financiero y riesgo. Entre las principales funciones ejercidas, además de la actual, fue coordinadora estratégica de seguros y valores en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, miembro del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad, el BIES, Banco de Desarrollo del Ecuador, BP, Corporación Nacional de Finanzas Popular y Solidarias, gerente general, Ecuador es la calificadora de riesgos Pacific Credit Rating, directora de normatividad en la Super de compañías, valores y seguros, gerente administrativa de ediciones legales, subgerente de Telenex en el Banco Pichincha, subgerente de interacciones en el consorcio de Pichincha, y directora de rueda y de información en la Bolsa Valores Quito. Y estoy seguro que todo lo que hemos tratado de estructurar es integral justamente al desarrollo del país y las finanzas públicas. Sin más presentaciones, por favor, Catalina, usted tiene la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias, Pichin, por esa presentación. Bueno, antes de empezar, quisiera agradecer a Leonardo Santos, que es la persona que me solicitó que esté hoy aquí con ustedes y por su intermedio al coronel Aro, que es el director del IAIM. Además, quiero felicitar al instituto que cumple 50 años de este año, igual que yo. Entonces, veo que estamos en las mismas, vamos mejorando igual, igual. Voy a compartir unas láminas que he preparado para contarles del tema de hoy. No sé si se puede ver. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. El tema que yo quiero comentarles es la inclusión financiera. Y le he puesto este título, entorno regulatorio adecuado más inclusión financiera es igual a mayor bienestar económico. Porque creo que desde ayer hemos venido hablando de esto. Mientras mayor bienestar económico tenga un país, mejor estamos en su población. O sea, tenemos mayores oportunidades y podemos alcanzar un mayor nivel de vida. Y yo creo que mucho tiene que ver tanto el entorno regulatorio como una profundización de la inclusión financiera. Al revisar bien los conceptos que muchos de los organismos multilaterales dan al tema de inclusión financiera, he tratado de aquí hacer un resumen porque es el Banco Mundial, el BID, la CAF, todos los organismos, la OCDE, que vienen preparando este concepto para el mundo entero. Porque la inclusión financiera es un tema que nos compete a todos. Yo he puesto aquí como un resumen que la inclusión financiera es un proceso de integración a qué? Al acceso y uso de servicios financieros formales. Refiriéndome con formales a aquellas instituciones que se encuentran reguladas por los órganos pertinentes. Que este acceso sea útil y asequible de manera que contribuya al crecimiento económico de las personas de manera sostenible y que además promueva la educación financiera para satisfacer las necesidades de todos los segmentos de la población. Y aquí he puesto dos adjetivos importantes en este concepto. Uno que es el tema de la oportunidad. Esta inclusión financiera, este acceso y este uso tiene que ser oportuno. Porque si no se realiza de esa manera, no cumple con su objetivo principal. Y además tiene que ser digno. Y con digno me estoy refiriendo a que sea para todos en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades. Todo esto en el marco de la Agenda 2030 de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque me imagino que ustedes deben haber visto estos objetivos y la inclusión financiera es una meta transversal en siquiera ocho de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. El del fin de la pobreza, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente, reducción de las desigualdades, producción y consumo responsables y en especial el de las alianzas para lograr los objetivos. Tomando las palabras de Roberto Romero que comentaba hace un momento el trabajo coordinado que hemos venido haciendo las instituciones del sector público para alcanzar mayor desarrollo económico de la población. Y aquí empiezo ya un poco a conceptualizar el tema, los términos de inclusión financiera. Porque de acuerdo a la teoría actual, estos términos tienen un concepto multidimensional. ¿Y por qué multidimensional? Porque se tienen que tomar en cuenta cuatro aspectos que son muy importantes para medir la inclusión financiera. El primero es el acceso. Y el acceso cuando se refiere a que todas las personas adultas que tenemos posibilidad de hacer contrataciones y me refiero a una cuenta de ahorro, a tener una tarjeta de débito, podamos tener un acceso directo de manera adecuada y asequible a los servicios y productos que las entidades financieras nos están ofertando. Luego, el tema del uso. Después de abrir esa cuenta o de tener mi tarjeta de débito, además la pueda usar, que sea un uso regular y que tenga una alta frecuencia. Porque esa es la única manera de que yo acceda al servicio. Y que ese servicio me dé una satisfacción desde la tercera dimensión de la inclusión financiera y esa satisfacción significa que cumpla con el objetivo. Si es que yo necesito hacer un pago, que el pago sea fácil, sea rápido y que la persona que recibe el pago pueda acceder a esos recursos de la mejor manera. Y luego, el final del bienestar financiero que es el que nos va a permitir a nosotros como personas realizar un adecuado manejo de los recursos financieros a los cuales accedemos. Todos estos conceptos o estas dimensiones en el marco de una educación financiera que alcance a toda la población y que además exista una gran protección al consumidor. Para un poco tener una idea de cómo estamos en indicadores de inclusión financiera, he preparado alguna información. En el caso de la lámina que ustedes están viendo ahorita, es una información de Credit Corp, que es una institución financiera del Perú, en la cual mide la inclusión financiera por el lado de la demanda. Y como pueden ver ustedes aquí, en el Ecuador estamos en un color naranja, que quiere decir que estamos en el medio del tema de la inclusión financiera con un 50% de inclusión financiera, que significa que ese 50% de personas ha tenido acceso o tiene abierta una cuenta o ha accedido a cualquier servicio financiero en las entidades financieras del país. Y para esto, sí quiero comentarles algo que me parece muy importante en el diagnóstico que se realizó en conjunto con el Banco Mundial. se hablaba de que el Ecuador tiene un amplio espectro de instituciones que pueden dar el servicio financiero, porque como ustedes bien conocen, al momento existen 24 bancos privados, 5 bancos públicos y como nos comentaba Roberto, 481 cooperativas de ahorro y crédito. Hasta más o menos, si sumamos a esto a la banca comunal, alcanzamos 600 entidades financieras que pueden darnos este servicio. Sin embargo, llegamos solo a este 50% porque existen algunos puntos que tenemos que ir mejorando. Luego, otra forma de medir la inclusión financiera es por el lado de la oferta. Es decir, cuántos depositantes tenemos por cada mil adultos o cuántos deudores existen por cada mil adultos en el país. Y a pesar de que en esa información no existe actualizada del Ecuador al 2020, sí podemos fácilmente ver que en estos temas el Ecuador todavía tiene una brecha importante que tiene que ir mejorando. La tercera forma de medir la inclusión financiera es la del entorno. Y en esta información que nos entrega el Microscopio Global con fecha del 2020, vemos que el Ecuador ocupa el puesto 29, siendo nuestros países vecinos, Colombia y Perú, los primeros. Entonces, es algo que sí debemos analizar y ver cómo traemos todo este progreso que ha tenido tanto Colombia como Perú en el tema de inclusión financiera. de la información que he podido capturar tanto de este diagnóstico que les hablaba como de un estudio realizado por la red financiera para el desarrollo, los obstáculos más importantes que se ve en el Ecuador para tener una mayor inclusión financiera son especialmente el tema del costo, es decir, las tasas de interés y también que no existe una política pública específica que trate este tema. Pero también como ustedes ven hay otros temas que pueden no ser tan importantes pero que capaz podemos irlos manejando para ir mejorando los indicadores de inclusión como son el tema de confianza, la confianza que tiene el público en las entidades financieras o también los elevados niveles de pobreza que existen porque claro cuando se hace la pregunta ¿por qué usted no tiene una cuenta? El mayor porcentaje en la respuesta es porque no tengo un excedente para poner en esa cuenta. Entonces todos estos obstáculos lo que nos dan a nosotros es una hoja de ruta que debemos ir trabajando en coordinación para poder ir mejorando nuestros niveles de inclusión financiera. Hablando ya de datos específicos del Ecuador y de acuerdo al estudio que hizo la RFD vemos que existen 122 puntos de atención físicos refiriéndome agencias sucursales o matrices por cada mil kilómetros cuadrados que parecería ser un dato bajo pero sin embargo si comparamos con Latinoamérica nosotros estamos en un nivel interesante en cuanto a la atención de puntos de atención físicos. Sin embargo si comparamos con países ya más desarrollados ellos llegan a niveles mucho más altos y entonces aquí es cuando nosotros como ente regulador ya les voy a contar después a qué se dedica la junta debemos ir cerrando esos gaps para poder ir mejorando estos números. Cuando hablamos del tema de POS y cajas o cajeros automáticos o botones de pago por cada 10 mil habitantes tenemos 134, 5 o 6 en promedio. Aquí lo que llama la atención es el tema de los botones de pago que es un canal más bien nuevo ¿no es cierto? Los botones de pago son por ejemplo este Paypal que les permiten a ustedes pagar por internet cualquier servicio siendo los cajeros automáticos ya un canal de mucho más tiempo de uso vemos que los botones de pago están como que ampliándose mucho dentro del tema de servicios financieros. Además el 74% de las personas adultas tienen acceso a productos financieros sin embargo solo el 58% usa esos productos financieros entonces ahí tenemos también otra brecha que debemos ir trabajando. Si es que hablamos ya por el lado de la oferta tenemos que el 51% de los adultos mayores de 15 años ha reportado que tiene una cuenta en una entidad financiera que la brecha de acceso para las mujeres es de 17 puntos porcentuales que más del 30% de la población que no tiene cuentas en el sistema financiero dice que la distancia de llegar a la entidad financiera es la razón por la que no tiene esa cuenta y que el 85% de las pequeñas y medianas empresas no cuentan con una oferta adecuada de productos financieros. Estos indicadores entre otros que nos dicen que tenemos que ir trabajando fuertemente en estos temas. Entonces ¿cuáles son los componentes que debemos tomar en cuenta para este trabajo que debemos realizar? Con respecto al acceso debemos trabajar en el tema de la infraestructura tanto como lo que les mencionaba anteriormente las agencias físicas los celulares los canales digitales o también los corresponsales no bancarios o que ustedes deben conocer en el caso de los bancos son mi vecino el banco del barrio en el caso de las cooperativas también existe en nuestro jardín de una cooperativa ellos están empezando con este tema de los corresponsales solidarios luego en el tema del uso lo que debemos buscar es que la gente ya que se incluye financieramente en una entidad tenga el uso tenga el uso frecuente que se necesita para que la inclusión financiera sea más profunda que reciba servicios de calidad como les dije antes y uno de los temas más importantes que nosotros como junta queremos vemos como un reto bien grande es el tema de la educación financiera educación financiera que debería recibirse desde que somos pequeños o sea el objetivo sería incluir temas de la inclusión financiera en los currículos desde preescolar para que para que cuando ya sean gente que puede acceder a los servicios financieros cuente con el conocimiento que le permita tomar mejores decisiones cuando se trata de manejar su dinero como les había comentado al inicio en mi presentación yo trabajo actualmente en la junta de política y regulación financiera y qué es lo que hacemos en esta junta justo regulamos todos los temas que tengan que ver con el tema del sector financiero tomando en cuenta que el sector financiero contiene tanto a los bancos y como las cooperativas de recrédito como el sector de mercado de valores que también es un fondeador que puede ayudar a las pymes por ejemplo y el sector seguros entonces qué es lo que nosotros vemos como fundamental en este momento para los temas de regulación primero la innovación la innovación es necesaria urgentemente y especialmente ahora que estamos pasando el tema de la pandemia acuérdense ustedes en marzo del 2020 tuvimos que cerrar las puertas y cada una de las industrias de los sectores tuvieron que inventarse la forma de seguir produciendo sus servicios y así también le pasó al sector financiero entonces claro llegó un momento seis meses después ya teníamos la facilidad de contar con sacar dinero sin tarjeta o que ya abra su cuenta su billetera electrónica entonces esta innovación que nos da nuevos canales especialmente los canales digitales nos va a permitir acceder a una mayor inclusión financiera luego en la regulación tenemos que buscar la promoción de la creación de nuevos productos que faciliten la inclusión y que además se ajusten a cada una de las necesidades porque no es lo mismo yo quiero un crédito para un emprendimiento personal que una empresa que ya viene luchando por algunos años una pyme o una mediana y que quiere ir creciendo entonces se tiene que trabajar las entidades tienen que buscar la forma de ofrecer productos que se que hagan un clic con la necesidad de las diferentes demandantes de recursos ¿no es cierto? y luego buscar una regulación que ayude a la supervisión y control de estos mercados porque como los vimos en la parte conceptual uno de los temas más importantes es el tema de la protección al consumidor especialmente ahora que hace unos dos meses la asamblea terminó de aprobar la ley de protección al consumidor financiero que nos va a permitir mejorar mejorar tanto a los reguladores controladores como a los que ofrecen el servicio de que los usuarios puedan acceder a servicios que realmente sean útiles para ellos y entonces desde esta junta a la que yo pertenezco actualmente fue formada en el es reciente es nueva empezamos a trabajar desde octubre del año pasado ¿y por qué? porque hubo una reforma en el código orgánico monetario y financiero antes existía una sola junta que trataba tanto los temas regulatorios como también los temas de política en cuanto a la parte monetaria pero ahora se dividió eso se creó una junta monetaria que es la que está anexa al Banco Central y nosotros que somos la Junta de Política y Revolución Financiera que somos la que entre otros temas tenemos que tratar el tema de la inclusión financiera y yo les he puesto esta lámina aquí solamente para contarles que desde el año 2019 todas las instituciones hemos venido trabajando en conjunto con el Banco Mundial con el fin de establecer una estrategia nacional de inclusión financiera que lo que busca es ir mejorando los aspectos que vemos que tienen brechas y que nos permitirán llegar con mejores servicios y productos financieros a todos los sectores prioritarios como son los adultos mayores las mujeres los migrantes o las gentes que se encuentran en las partes rurales entonces lo que buscamos con esta estrategia nacional de inclusión financiera es tener un acceso universal a todos estos servicios y productos financieros que nos ofrecen las entidades financieras ¿cómo podemos llegar a hacer eso? primero con una infraestructura tecnológica que nos ayude a que se facilite ustedes deben saber en países africanos en los cuales el tema de inclusión financiera ha tenido un muy buen desarrollo ya pueden tener un crédito por el teléfono el móvil aplasta un sí y los recursos están depositados en sus cuentas electrónicas entonces en conjunto con todas las personas que tienen que ver con este tema que es el ministerio de telecomunicaciones por ejemplo con el acceso a redes 4G para que estos procesos sean eficientes y además seguros nos permitan tener una mayor innovación de productos financieros digitales por el otro lado también tenemos que trabajar en una eficiente cobertura en que haya un ecosistema abierto que nos permita acceder a una amplia red de puntos de atención y como les decía antes la educación financiera que nos concientice y además nos dé todos los conocimientos que nos permita tomar mejores decisiones cuando se trata de manejar el dinero y además usar lo que ya existe porque existen como nos comentaba Roberto existen estos fondos de garantía que les va a permitir a aquellas personas que están excluidas porque no cumplen con las garantías porque no cumplen con todos los requisitos acceder al sistema y salir de este mercado informal que lo que lo que hace es más bien dañar el sector cobrarles unas tasas de interés terriblemente altas y que son impagables entonces con todo esto trabajando en conjunto hemos trabajado ya como les dije desde hace dos años en la estrategia nacional de inclusión financiera y actualmente la junta lo que estamos haciendo es ultimando los el tema de socialización y de ciertas observaciones que pueden llegar para ya emitir esta resolución que lo que nos permitirá es como les digo mejorar ciertos aspectos en cuanto a los puntos que se vayan tomando decisiones para que para que ustedes los usuarios puedan tener un mejor y mayor acceso a los servicios financieros yo quería contarles esto porque me parece que es un tema transversal a todos los temas que hemos venido escuchando es importante que ustedes sepan uno de los mayores problemas que el país tiene para mí es el tema de la información fragmental cada uno de nosotros tiene información pero no existe un data warehouse al cual todos podamos acceder para tomar mejores decisiones y eso también es un tema que la junta está trabajando en conjunto con el Fondo Monetario Internacional con el fin de que ustedes los usuarios a quienes nos debemos cuenten con mayor información y así evitemos cualquier fraude cualquier problema que hemos visto que ocurre y que además puedan acceder a mejores servicios que les permita mejorar el bienestar económico que ustedes tienen en sus vidas eso es todo lo que quería comentarles les agradezco mucho su atención muchas gracias brillante Catalina tenemos preguntas del público dos cuál es el mayor reto que tiene Ecuador en la inclusión financiera las leyes ayudan o entorpecen sus esfuerzos como junta como yo les había comentado el reto es alcanzar una regulación adecuada y entonces ahí sí al analizar la regulación sí podemos ver que hay normas que están entorpeciendo que están limitando el mayor desarrollo por ponerles un ejemplo ustedes deben haber escuchado a los jóvenes especialmente el tema de FinTech o estos startups que permiten que no sólo las entidades financieras reguladas sean las que puedan acceder entregar recursos sino también aquellas se llaman administradores de recursos que pueden facilitar el acceso a los mismos entonces sí nosotros nos encontramos haciendo en conjunto con quiénes son estas personas que les digo en conjunto porque sí es importante también que sepamos eso por un lado están las mismas entidades las bancas públicas la banca privada por el lado del sector público tenemos el ministerio de economía y finanzas el banco central del ecuador la junta de política y regulación monetaria los entes de control que son la superintendencia de bancos superintendencia de economía popular y solidaria y la superintendencia de compañías valores y seguros y la COSEDE que es la que maneja el seguro de depósitos entonces todos estamos sentados en una mesa y lo que buscamos es mejorar ¿no es cierto? si me preguntan ¿cuál es el reto? en realidad no hay un solo reto nosotros tenemos no un nivel tan alto de inclusión financiera entonces lo que debemos es con esta información que nos vamos cruzando y tomando las mejores decisiones para mejorar los temas de ir como que subiendo los niveles y que tengamos más personas incluidas financieramente y ahí lo importante es que esta estrategia de la cual les estaba hablando tenga un método de valoración y de seguimiento evaluación y seguimiento o monitoreo que nos permita ir cambiando ¿no es cierto? porque puede ser que alguna de las normas que vayamos emitiendo no sea la mejor les pongo un ejemplo hace unos tres años ya se emitió la norma de cuenta básica cuenta básica son estas cuentas que no son ni la de ahorros ni la corriente que no tienen costo y que lo que sirven es para aquellas personas que necesitan acceder a estos servicios pero sin costo y claro si preguntamos ahorita ¿quién sabía que esta cuenta básica ya existía? me imagino que somos muy pocos los que usamos la mano entonces también es parte de eso ¿no? que tenemos que promocionar de mejor manera estos servicios que ya existen en la normativa pero que no han sido utilizados muchas gracias otra pregunta la inclusión financiera debe estar acompañada de asistencia técnica como por ejemplo capacitación educación en finanzas sí en la parte de asistencia técnica ¿para qué? para como ya ellos ya los organismos internacionales la CABE el Banco Mundial el BID ya han hecho trabajo en otros países sobre este tema de las estrategias nacionales de inclusión financiera en Latinoamérica creo que solo somos nosotros quienes todavía no tenemos una estrategia como política como tal y entonces la experiencia de los organismos multilaterales nos ayuda a primero no equivocarnos tanto en la implementación ya que nos ahorremos pasos en la experimentación de las normas que vayamos emitiendo luego por el otro lado el tema de educación financiera ahí tenemos otro problema como país existen normas ya que les obliga tanto a las entidades del sector financiero privado como a las cooperativas de ahorro y crédito a educar a sus clientes entonces si ustedes ingresan a las páginas web van a encontrar estos módulos de educación financiera en donde nos explican qué es el dinero cuál es el valor del dinero en el tiempo qué es un presupuesto qué es el rendimiento pero sin embargo son esfuerzos que cada una de las entidades hace por su lado y entonces no podemos valorar o no podemos llegar con una mayor cobertura lo que queremos ahorita con el Ministerio de Educación es hacer un acercamiento para ver en qué estado se encuentra la estrategia nacional de educación financiera con el fin de unir con la de inclusión financiera y poder trabajar en conjunto en varios de los puntos que se chocan no es cierto que tienen que ver excelente muchas gracias tenemos más preguntas para Catalina pero creo que las puede responder después en el QIA o preguntas y respuestas en esa sección pero tenían que ver un poco con los grupos vulnerables creo que de las preguntas que vi hablaba de qué está haciendo la junta para derechos de las mujeres y en otro caso para personas con discapacidad pero creo que podríamos responderle también en el chat y podemos continuar también con la siguiente panelista de acuerdo muchísimas gracias muchas gracias Catalina bueno continuación tenemos la muy grata presencia de Olga Susana Núñez directora de presupuestos en el ministerio de economía y finanzas la economista Olga Susana Núñez Sánchez recibió su título de economía en la universidad central de Ecuador tiene una especialización en la universidad de Andina Simón Bolívar en gestión pública también de la dirección nacional de personal en administración superior y ha ocupado el cargo ocupa el cargo de subsecretaria de presupuestos en el ministerio de economía y finanzas una larga trayectoria en el ministerio de economía y finanzas también en el IES el instituto ecuatoriano de seguridad social y también ha hecho muchísimas asesorías y consultorías particularmente en las finanzas públicas en presupuestos administración de ciclos presupuestarios políticas presupuestarias ha trabajado y asesorado también al municipio de Quito por ejemplo tiene una amplia amplia experiencia en lo que es las finanzas públicas del ecuador y es muy 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 grato para nosotros tener su presencia hoy bienvenida Olga usted tiene la palabra muchas gracias agradezco a por permitirme dirigirme en esta oportunidad a Leonardo Santos muchas gracias por contactarme compañeros y amigos del ministerio de economía y por supuesto igual venirme a la felicitación de los 50 años de esta universidad bueno pues es difícil tratar el tema de las finanzas públicas sin regresar a ver al presupuesto como que esto es parte es la columna vertebral de las finanzas públicas me van a permitir que comparta la pantalla bueno dado que tenemos muy poco tiempo este tema es muy muy grande de mucha complejidad en todo caso trataré de que los temas que son de conocimiento general tratarlos de manera rápida porque creo que la amplitud del tema lo amerita pues la base legal que que está que cubre al tema de las finanzas públicas está descrita en la constitución el código orgánico de planificación de planificación y finanzas públicas es uno de los es uno de los de las leyes que cobija la gestión de las finanzas públicas y tenemos pues la normativa expresa que está establecida para todos los 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 parámetros que maneja las las finanzas públicas este tema es muy importante no muchas veces no se no se analiza qué es qué es el presupuesto general del estado y qué es el sector público el presupuesto general del estado sólo tiene una parte que es la administración del estado mismo del estado central y de las entidades de educación superior que se queda fuera de este presupuesto general del estado se queda la seguridad social se quedan las empresas públicas los gobiernos autónomos descentralizados no están dentro del presupuesto general del estado sin embargo la normativa que tenemos cobija a estas instituciones el ámbito de la de la normativa es amplio y estamos dentro del sector público no financiero el sector público financiero pues está el banco del IES el banco del estado la corporación financiera el banco ecuador banco central del ecuador cuando uno analiza dice qué mismo es el presupuesto o sea qué entendemos por el presupuesto que la la verdad es que no no existe una materia en la en la universidad que le den manejar el presupuesto general del estado se aprende a manejar el presupuesto general del estado haciendo haciendo gestión de finanzas públicas entonces el presupuesto es la estimación de todos los ingresos financieros que son parte de este presupuesto general del estado aquí tenemos los ingresos por la venta de petróleo por la recaudación de impuestos básicamente o sea los más grandes ingresos están ahí pero también tenemos los las tasas que se cobra por los servicios por la producción y por el funcionamiento todos estos recursos se destinan básicamente a lo que es salud vivienda educación seguridad transporte electricidad entre otros de acuerdo a las necesidades que se identifican en los sectores y programas de desarrollo es importante saber cómo cómo mismo está distribuido este 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 presupuesto porque a veces como que no se no se acaba de entender el el ciclo presupuestario el ciclo presupuestario como que no más comprende yo digo las fases de este ciclo presupuestario donde donde entran todas las instituciones que son parte de este de este de esta estructura todo el mundo que hace presupuesto presupuesto estatal tiene que seguir estas fases unos tienen alguna diferencia en cuanto a sus a sus diferentes instancias pero el presupuesto general del estado tiene una programación y formulación que son las etapas básicas en el cual se definen se definen los ingresos que van a que van a ser que van a ser utilizados los destinos a donde se van a ir estos recursos tenemos la fase de la aprobación quienes tienen participación en la aprobación la ejecución el uso de los recursos de esto tenemos una evaluación y una clausura y liquidación rápidamente para describir para las entidades del sector público el ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio las entidades o las empresas del sector privado el presupuesto es referencial pero para las entidades del sector público el presupuesto es de carácter obligatorio este es el referente con el cual marco el inicio del año el presupuesto a diferencia de la contabilidad el presupuesto tiene un principio y un fin empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre ese es el ciclo presupuestario con el cual yo utilizo los recursos de este presupuesto el presupuesto son flujos la contabilidad son stocks porque a veces se tiene un poquito a mezclar los conceptos en la contabilidad yo arrastro mis cuentas arrastro mis saldos en el presupuesto empiezo con los recursos el primero de enero que me asignaron y termino el 31 de diciembre esas son las fases del ciclo presupuestario esto está descrito en el en el artículo 97 del copla que dice que las fases del ciclo presupuestario la programación es la base en la que se determina los objetivos para la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con un escenario fiscal entonces el escenario fiscal es el que nos define esos programas esos proyectos y las actividades que vamos a incorporar en el presupuesto identificando metas los recursos necesarios para cumplir esas metas los impactos o resultados esperados de su entrega a la sociedad y los plazos para su ejecución o sea que es importante esta es una de las etapas más importantes porque tiene esta vinculación con la planificación aquí están los programas y los proyectos que se van a incorporar en este ciclo presupuestario la formulación presupuestaria es la fase del ciclo en la que yo trato de expresar mis resultados bajo una presentación estandarizada para lo cual utilizo los catálogos los clasificadores a fin de facilitar la exposición y posibilitar su fácil manejo su comprensión y permitir la agregación y consolidación como yo leo el presupuesto a través de qué de los catálogos ahí defino cuáles son los grupos de gasto cuáles son los grupos de ingreso a dónde van mis recursos a través de la formulación presupuestaria la aprobación presupuestaria está determinada en la constitución básicamente tiene diferentes diferentes instancias pero la aprobación del presupuesto está en la en la asamblea en la asamblea nacional esta parte es un poco complicada ya en la en la realidad porque la la constitución determina las competencias de la asamblea para este presupuesto sin embargo eso muchas veces tiene complejidades en cuanto a su aplicación para para nosotros determinar qué adjuntamos qué le mandamos a la asamblea para que revise para que analice un marco fiscal plurianual un plan de sostenimiento de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal una proyección de ingresos y una proyección de gastos eso es lo que va en este presupuesto que es analizado por la asamblea por la asamblea nacional ya la la el artículo ciento trece del COPLAFIP dice qué es la qué es la ejecución o sea ya la ejecución realmente realmente es el usar los recursos usar los recursos para el cumplimiento de las metas para obtener los bienes y servicios para desarrollar las obras que tengo previstos para atender a la salud a la educación es el uso de los recursos todos los recursos humanos económicos que yo tengo en esta fase es cuando yo uso esos recursos entonces en esta fase las instituciones tienen que desarrollar todas sus capacidades para poder para poder usar los recursos adecuadamente esta fase tiene que ser medida tiene que ser analizada en la siguiente que viene el seguimiento y evaluación de la ejecución o sea yo utilicé mis recursos y debo a través del seguimiento debo determinar si se están cumpliendo las metas si he bajado mis índices de analfabetismo si he bajado mis índices de desnutrición si la salud está en un mejor estado si las vías se están cumpliendo el bono de desarrollo humano está llegando a las clases más desprotegidas está logrando una mejora del bienestar de la población entonces esta etapa del seguimiento y evaluación permite medir esos resultados y la clausura y liquidación es cuando el presupuesto está concluyendo se clausura el 31 de diciembre y después de esta fecha ya nadie puede comprometer recursos porque esa es la fecha tope para cerrar el presupuesto y sobre la base de los resultados obtenidos entrego una liquidación presupuestaria para poder explicar un poco más esta es la parte conceptual que se ha que se ha explicado para poder señalar qué es el presupuesto general del estado tomado como ejemplo el presupuesto del año 2022 que es el que estamos recurriendo el que estamos ejecutando y estamos explicando cómo elaboramos el presupuesto entonces como que la explicación a veces es y cómo elaboran porque los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas entonces esta fase de la elaboración de la reforma tiene una complejidad muy grande porque las demandas de la sociedad siempre serán siempre serán mayores que los recursos que disponemos entonces el establecer las prioridades el establecer la el el ubicar los recursos a esos destinos realmente viene a ser una tarea de mucho análisis ¿no? partimos de los indicadores macroeconómicos que nos proporcionan las entidades del banco central nos proporcionan los supuestos macroeconómicos las autoridades tributarias del SDI la SENAE Petroecuador nos entregan información que sustentan y que y que pueden permitir saber cuánto será el PIB nominal el crecimiento real del PIB en el año la tasa de variación del deflactor la inflación cuánto serán las importaciones no petroleras cuánto será la producción la producción fiscalizada de petróleo tenemos un precio promedio de crudo un precio promedio de derivados estos indicadores estos indicadores nos permiten configurar los ingresos que van a financiar el presupuesto y determinar una estimación también de los gastos o sea con esta información yo elaboro mi proyección de ingresos entonces esto es son supuestos macroeconómicos que en el en el tiempo vamos viendo cómo se van cómo se van cumpliendo si analizamos frente al año 2021 el año 2022 nos da perspectivas macroeconómicas mucho más importantes tenemos un PIB que está creciendo y si vamos viendo la ejecución pues veremos algunas diferencias frente a estos indicadores ¿no? a ver ¿cómo? ¿qué es lo que se presenta aquí? o sea ya analizando los gastos analizando los gastos lo que tengo es un déficit un déficit que yo que yo se prevé que es de tres mil un poco mal la pantalla le estoy corrigiendo tenemos un déficit de tres mil setecientos ochenta y tres punto cinco eso es lo que hemos proyectado ¿no es cierto? entonces esa es la parte con la cual nosotros nos basamos tenemos unos supuestos de ingresos y esos ingresos básicamente se clasifican en ingresos permanentes ¿cuáles son esos ingresos permanentes? son los ingresos que vienen de nuestra actividad económica vienen de la recaudación de los tributos y de aquellos ingresos por la venta interna de derivados por las tasas que se cobra esos son los ingresos permanentes o sea que van a permanecer que no son ingresos que el próximo año o más adelante ha caído el precio del petróleo y ya no son permanentes entonces estos estos ingresos tenemos previsto pues veintiún mil millones y tenemos unos gastos permanentes los gastos permanentes igualmente son aquellos que son de carácter fijo diríamos o sea no es cierto entonces aquí esto le da la inflexibilidad al presupuesto si ustedes le miran en este momento tenemos un déficit pero la la realidad la realidad es que estos gastos permanentes corresponden a lo que es la nómina de la nómina de los funcionarios que pertenecen al presupuesto general del estado entonces son fijos usted de eso es es bastante difícil no diría imposible es bastante difícil hacer recortes o reajustes porque más adelante veremos que cómo está distribuida esa masa salarial esa masa salarial dónde está como para poder pensar en que eso se pueda recortar en el tiempo se podrá ir haciendo ajustes pero también determinando las leyes que están establecidas en materia en materia salarial en este país tenemos los ingresos no permanentes como les explicaba son ingresos que no 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 están no no todo el tiempo los tenemos son básicamente aquí los ingresos petroleros provenientes de las exportaciones petroleras entonces esos ingresos en este momento tenemos se puede decir que hemos superado los ingresos previstos en este periodo pero nosotros no podemos pensar que esos ingresos se van a mantener hasta el final del ejercicio fiscal entonces no es bueno determinar o contentarnos con ingresos que tuvimos en un trimestre como para decir ya los ingresos del año los no permanentes van a determinar valores superiores a los que están previstos y también tenemos aquí las ventas de los activos que son también no son permanentes porque ya vendo un activo el próximo año ya no venderé ese activo ya no tengo ese activo los gastos no permanentes son aquellos igualmente que no están no corresponden a la nómina corresponden a transferencias de capital corresponden a proyectos de inversión que por eso tienen esa categoría de no permanentes la estructura básica dice que tenemos un déficit de 3043 y que está compensado pues ese déficit lo estamos compensando sobre la línea lo estamos compensando bajo la línea con la con el endeudamiento que nosotros tenemos que recurrir para poder suplir este déficit en un país dolarizado no podemos pensar que los ingresos permanentes van a crecer de manera muy exagerada ni de manera que no insospechada porque la rigidez que mantiene el manejo presupuestario no es posible hacerlo en un país dolarizado entonces ¿a dónde recurrimos nosotros? tenemos que recurrir al endeudamiento pues no eso estos gastos dice bueno ya está aquí la explicación creo que es importante señalar que este déficit se presenta en los ingresos permanentes versus los gastos permanentes que corresponden en su totalidad a educación y salud existe un decreto la constitución y el código orgánico dice que para solución o sea que los ingresos permanentes financiarán los gastos permanentes sin embargo por una excepcionalidad todo lo que corresponda a educación salud y justicia podrá financiarse gastos permanentes con ingresos no permanentes y para esto había que emitir un decreto el decreto este emitido le da la excepcionalidad entonces los gastos permanentes de educación salud están en una porción de estos gastos están financiados con ingresos no permanentes por eso se presenta este este déficit a dónde van estos gastos no es cierto es muy importante que porque la la estructura la estructura del presupuesto si abrimos a nivel de ítem por supuesto que es muy 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 grande pero para el análisis son los grupos de gasto los que nos permiten tener una lectura de a dónde van los recursos del presupuesto general del estado entonces la rigidez y la inflexibilidad que se maneja en el presupuesto con esta estructura es clara identificar o sea los ingresos los egresos corrientes son los egresos que el estado realiza para que estas instituciones puedan funcionar y desarrollen sus actividades o sea son de repetición permanente o sea que están ahí son fijos y aquí tenemos nueve mil noventa y cuatro o sea de estos veintiún mil que señalábamos nueve mil noventa y cuatro son egresos en personal y eso es el cuarenta y uno punto cincuenta y cinco de estos egresos corrientes o egresos permanentes ¿no es cierto? entonces esto ya le da una inflexibilidad ya de por sí solo mirando el porcentaje que tenemos aquí cuarenta y uno cincuenta y cinco eso le da inflexibilidad al presupuesto si a este cuarenta y uno cincuenta y cinco le tomamos la siguiente la siguiente el grupo cincuenta y ocho no el bienes y servicios el cincuenta y ocho que dice transferencias y donaciones de corrientes diecinueve veintiocho esto esto suma la inflexibilidad porque ahí ¿qué tenemos en estas transferencias? está el bono de desarrollo humano que esto ustedes conocen que es una subvención un subsidio que entrega el estado y que será muy difícil que en el tiempo esto vaya reduciéndose o limitándose o sea más bien en la época de pandemia se han incorporado gente de los quintiles más bajos de pobreza como para poder seguir entregando estos bonos tenemos aquí las transferencias que se entrega para las pensiones de la seguridad social este también es un tema súper importante súper grande porque lo que lo que lo que realmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad envía como requerimiento supera los dos mil dos mil cuatrocientos millones si a eso le sumamos el ISFA y le sumamos el ISPOL los valores son muy altos no nos alcanzan los ingresos permanentes no nos alcanzan para cubrir en algunos años todo lo que representa el cuarenta por ciento de pensiones es un porcentaje bastante bastante grande y es un gasto permanente es un gasto corriente porque es utilizado como un gasto de consumo para los para los adultos mayores no es cierto entonces es imposible es imposible que podamos reducirlo o sea a raíz del dos mil quince con la ley de justicia laboral en el gobierno anterior no en el que pasó sino en el anterior se eliminó el cuarenta por ciento de pensiones o sea el año dos mil quince dieciséis diecisiete y dieciocho no se pagó el cuarenta por ciento de pensiones pero sin embargo esa porción que se dejó de pagar se utilizó en otro gasto no es que representó una reducción en el gasto permanente del estado no fue a otro tipo de gastos entonces en el dos mil diecinueve se incorpora nuevamente por un dictamen de la corte constitucional pero que le representó esta reducción al IES en estos cuatro años fue una afectación a sus fondos patrimoniales importantísimas fue de gran magnitud se está se está mirando como esos fondos se tuvo que sacar de sus inversiones de su capitalización para poder destinar al pago de las pensiones y en el dos mil diecinueve se incorpora pero durante ese tiempo el IES no hizo nada por mejorar su situación financiera ni su situación actuarial siguió pensando que había un aporte del estado o sea y las pensiones subieron fueron creciendo de manera exponencial entonces en el año dos mil quince lo que el estado destinaba por cuarenta por ciento de pensiones era mil cien y en el año dos mil diecinueve fue dos era mil setecientos y en este momento sólo el cuarenta por ciento de pensiones es dos mil dos mil doscientos y los otros conceptos que adicionalmente hay que cubrir entonces los ingresos permanentes con los que tienen que cubrirse no nos avanzan para cubrir este monto que es un gasto fijo entonces siempre el análisis hay que mirarle con esa óptica de los temas aquí los bienes y servicios de consumo es un valor bastante grande pero aquí está un componente que vale analizarle que corresponde a la cuenta de financiamiento de los derivados de los derivados de petróleo entonces aquí están los gastos que el subsidio que tiene que poner el estado para esos derivados entonces por eso el valor que está en bienes y servicios hay que mirarle en esa estructura una parte son realmente los bienes y servicios que no supera los dos mil millones y la diferencia son los subsidios que tiene que entregarse por la por los combustibles el otro valor que es igualmente dos mil doscientos treinta y dos que representa el diez por ciento de estos ingresos corresponde a los gastos financieros a los intereses de la deuda también es un valor que el estado se endeudó se endeudó para traer más deuda acá a este país y los valores que hay que cubrir las tasas y los plazos son bastante apretados entonces el valor que el estado tiene que destinar para estos gastos también son montos altos y el estado tiene que cubrir sus obligaciones honrar sus obligaciones están contraídas por cualquier gobierno que hubiera sido pero son obligaciones contraídas por el estado entonces eso hay que cubrir el otro grupo de gasto que es de pequeño corresponde a los seguros el grupo cincuenta y siete otros ingresos a los seguros que hay que igualmente las instituciones ya tenemos un minuto o dos muchas gracias y los otros son pues valores muy pequeños tenemos los egresos de capital que en este caso tenemos las transferencias para para los organismos seccionales que son un valor igualmente importante que son tres mil millones o sea de los seis mil que tenemos para transferencias para egresos de capital tres mil corresponden corresponden a los gastos y el resto corresponde al plan anual de inversiones eso está estructurado y ahí están los detalles y los otros son los egresos los para por aplicación del financiamiento por amortización de la deuda otros pasivos y obligaciones que hay que que hay que cubrir creo que esta lámina es muy importante y por eso quiero concluir con este detalle de los gastos de personal que están señalados cuando en algún momento se dice hay que recortar el tamaño del estado hay que reducir los gastos pero el momento que yo entro a analizar el presupuesto general del estado veo que la gran cantidad la gran porción de los gastos de personal el setenta y uno cuarenta y siete de estos gastos de personal se concentra en el ministerio de educación o sea los docentes ministerio de salud pública la policía nacional y el ministerio de defensa estos son los más representativos entonces estamos viendo que hay una demanda mayor de maestros que hay gastos más 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 fuertes para la salud y la seguridad la policía nacional entonces todos los días estamos viendo se requieren más policías se requiere más gente para la para las cárceles entonces es bastante inflexible los datos que aquí tenemos no es cierto y el resto corresponde a otras funciones del estado en las cuales la la función ejecutiva o el el ministerio de economía o el presupuesto general del estado no puede hacer mucho porque sus leyes les dan autonomía pues yo no puedo reducir los sueldos de jueces de fiscales o de otras funciones del estado ni de asambleístas no puedo porque no me permite la competencia de la función ejecutiva no me permite entonces realmente es un poco difícil y solo quiero compartir que el manejo del presupuesto es complicado es difícil porque las demandas de la sociedad cada vez son mayores y bueno los recursos son limitados creo que el tema de las finanzas públicas y del análisis presupuestario requeriría un tiempo adicional pero me sujeto al tiempo que esté establecido agradezco una vez más por la oportunidad que me han dado de compartir en esta pantalla muchas gracias Olga y tenemos una pregunta del público buenas noches según su opinión considera que la ejecución presupuestaria al cierre de gestión se deba exponer de forma equilibrada para fines de exposición dejándolo de lado los resultados obtenidos de superavido déficit creo que la transparencia en el manejo de la información debe es básica es básica lo que hay es que siempre explicar pero yo sí creo que hay que exponer los resultados porque de lo contrario no se conoce no se conoce la gente no sabe el público no sabe las universidades no saben entonces dicen están destinados no le dan recursos a las universidades no las universidades tienen un fondo y de ese fondo tienen que tienen que distribuirse entonces yo sí pienso que la transparencia en la exposición de los resultados es básica en todas las funciones del Estado tal vez tenemos más preguntas para nuestra panelista expositora estamos viendo no no tenemos más preguntas le agradezco mucho su presencia y su presentación de hoy de parte de todos los que conformamos el IAEN agradecemos también la participación de todos los panelistas presentes le doy la palabra a nuestra MC a Daniela gracias doctor también vamos a agradecer a los ponentes por tan valiosas conferencias como usted lo ha señalado en este momento vamos a dar la palabra al doctor Milton Reyes decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del IAEN quien realizará la clausura de este primer seminario internacional de economía y control de las finanzas públicas IAEN 2022 por favor doctor Reyes muchísimas gracias Daniela bueno en primer lugar quisiera agradecer a Ana Lucía Ponce y cada uno de los colegas de funcionarios de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos y el apoyo también de los demás funcionarios del IAEN que han aportado al éxito de este primer congreso internacional de economía y control de las finanzas públicas con una importante presencia de invitados y también de asistentes hemos tenido me atrevo a decir centenas de visitantes a las dos actividades principales de estas dos jornadas este esfuerzo justamente ha permitido el diálogo entre distintas disciplinas de saberes en área económica financiera normativas entre expertos y docentes profesionales investigadores del derecho penal la economía y las finanzas públicas y justamente que se ha orientado a fortalecer las capacidades del Estado desde múltiples visiones incluido el aporte por supuesto de varios sectores del sector público también del sector privado un fetes de abogados organismos internacionales una participación importante también de universidades nacionales y extranjeras este proyecto justamente nace de el alineamiento de nuestra escuela a la misión del IAIN que está perfectamente alineado también a los intereses de los desarrollos del gobierno y del Estado ecuatoriano y básicamente se ha relacionado a nuestra línea de investigación sobre política económica y fiscal sectores e instituciones económicas modelos de desarrollo y también que tienen que ver con los programas de maestría que ofertamos especialmente en administración tributaria y maestría en gestión de finanzas públicas hemos buscado así por lo tanto a través de los esfuerzos que han realizado los colegas y la coordinación muy acertada de Anita es buscar justamente que se cumplan dos objetivos específicos que es analizar el ordenamiento jurídico económico y financiero y la penalización en aplicación de la normativa vigente y por supuesto difundir los resultados de la investigación y la práctica profesional de la economía y la administración desde la perspectiva de control de las finanzas públicas aportando o intentando aportar así también por supuesto al diálogo entre académicos de muy alto nivel tomadores de decisiones servidores públicos y nuestros estudiantes damos cumplimiento así por lo tanto también lo cierto a través de los dos paneles realizados el día de hoy en el primero de ellos las perspectivas jurídicas y administrativas de control de las finanzas públicas y el acaecido el día de hoy finanzas públicas desarrollo económico banca nacional e internacional inclusión financiera y finanzas populares y solidaria damos cumplimiento justamente a la misión del IAEN en el cual nuestra escuela se encuentra también realizando un esfuerzo por aportar esa misión nuestra misión justamente se alinea a contribuir a la formación capacitación y educación continua principalmente de los servidores públicos tomadores de decisiones y así también como generar investigación estratégica prospectiva y la vinculación en los ámbitos relacionados a las políticas públicas economía y finanzas les agradezco una vez más por su presencia a cada uno de los asistentes y por supuesto también a cada uno de los participantes en los cuales por supuesto esperamos contar muy pronto también nuevamente con su visita ojalá ya sea física no es cierto y bueno un gran aplauso y muchísimas gracias un gran aplauso para todos ustedes muchísimas gracias gracias a usted doctor Reyes también nuevamente extendemos este agradecimiento por parte de Lian a los ponentes por sus valiosas intervenciones y también a los asistentes que se dieron el tiempo para asistir a este seminario muchas gracias y buenas noches a todos a los asistentes a los asistentes